Escuché un correo tumbado, me levanto un baño y luego me pongo a forjar, que chulada de vato dice uno, se levanta un baño y antes se baña el hijo de la chingada, de perdida se pega un baño el cabrón para no forjar cochinos. Causa muchas gracias que me digan que en algunos comentarios que le quiero copiar a mi compa Darei Castro de los Dareis o que le quiero copiar a los salameños o que le quiero copiar a alguien cuando ellos iban a mis bailes, cuando ellos todavía no empezaban. Lo que pasa es que dice que quiero contratar a los salameños pero los vatos están ocupados y lo estoy viendo a usted que la chingada, mire compa, le dije, mire, las mismas canciones que toquen ellos las voy a tocar yo. Voy a ser un fanático de la manera de escribir de Paulino Vargas que es el rey del corrido, el iniciador del corrido, del narco corrido. El chavalo como que era, el jefecillo ahí de ellos y me conoció, compa Román. El asaltante. El asaltante que traían este paño. Oiga me dijo, no me podrá tocar el corrido de Domingo Corrales. En pleno asalto. En el monte ahí, en pleno monte. Y le dije yo, con muy chingados, no, le dije, esa es la que mejor me salió. ¿Cuánto llegaste a pesar? Yo pesaba 200 kilos. No había báscula, no había báscula en consultorios o en hospitales que me pudiera, cabrón. Me tuve que ir a pesar una báscula de vacas. A una de becerros ahí. Me sorprendí. Alfredo Olivas, ¿no? Estuvo, estuvo ahí en Los Mochis y me invitó. Y se siente muy chingón y muy bonito que es un artista que, que está teniendo mucho éxito. Ahí a la mitad de su presentación, pues, me presentó ahí. Oye, es un honor tener aquí a mi compa. Un maestro del acordeón y hoy un gaso, madre. Como que hasta dije yo, no me hagas quedar mal. Yo fui locutor. ¿A poco? ¿De dónde? Ese no me la sabía. Ese chingón me la pasa, chacalito. Yo, yo, yo fui locutor y luego de ahí ya, ya empecé en la, en la locución y hice prácticas primero. O sea, me tocaba cerrar la radio allá en la, en la comadre, Radio Mil, allá en Los Mochis. ¡Órale! Y me tocaba cerrar la radio y luego de ahí me invitaron a participar en, en los domingos de béisbol y, y ya después entré a narrar el béisbol. Narraba los partidos de béisbol. ¿Y cuánto tiempo estuviste en eso? Eh, eh, ahí en, en radio estuve como, como un año en, en cabina, ¿no? Ajá. Que me tocaba cerrar. De ahí ya me fui a, a, como unos tres años, cuatro. Pero, ¿qué era, o sea, qué era, las diez o qué? De diez a doce. De diez a doce. De diez a doce estaba, de ahí el último. Ajá. Este, y, y luego de ahí ya me fui a, a los domingos al béisbol. Le transmitíamos dos juegos de béisbol ahí, narrando. Y ya mi última etapa en la radio fue, era conductor de un noticiero. ¿Cómo? ¿A poco? De un noticiero, sí. Oye, pero ¿por qué te gustaba? ¿Cómo crees? ¿O por nomás? Vengo de familia, de, de locutores. Mi papá es locutor de toda la vida. ¿Qué tal? Sí, locutor de toda la vida. ¿También de regional o qué? Cantante y, y locutor. Pues mi papá tenía, me acuerdo, el, el programa de mi papá cuando, cuando él estaba en, en su época de oro de la radio, tenía el programa de los sueños. Así era. Ah, ok. El programa de los sueños y le hablaba a la raza. Oye, que fíjate que ahora soñé culebra. Ay, cuidado. Son mitotes. Ah, interpretaba los sueños. ¿Cómo crees? Sí, era, era lo que decía mi papá ahí en, 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 en la radio, ¿no? Y, y, y luego ya, este, pídelas cantando. Y muchos, muchos programas. ¿Tú creciste ahí escuchándolo? Yo crecí, sí. Yo, yo me acuerdo que desde Morrillo íbamos a la radio y, este, llevarle comida, me apagó algo que yo. Ahí en Monchi. Ahí en Monchi, sí. Este, este, que iban a llevarle algo a mi jefe y yo entraba y, a ver, ven pa' acá, hijo. Y me ponía el micrófono y lo abría. ¿Estabas chiquito tú? Sí, estaba morrito. Y a veces, son las diez con doce minutos y radio variedades y le chingé. ¿Qué tal? Me ponían a dar la hora. ¿Y llegaste a tener apodo o no? ¿O nomás Román Reyes? No, no, siempre me decían Román, Román Padilla, ¿no? Román Padilla. Sí. Y luego, al programa de noticias, pues, ya es otra cosa, tienes que ponerle más seriedad, ¿no? Entonces, ahí llegaban, me acuerdo, cuando llegaban los circos, querían que yo les hiciera los spots, pues. ¿Y grababas comerciales y todo? Sí, sí, pues, le hacía los comerciales a los circos. Ajá. ¿Y un año en la radio? No, pues, estuve. ¿Cuánto duraste? Estuve como unos siete, ocho años. No manches. Ah, o sea, sí, claro. Sí, claro. Pero, oye, nada más por cuestión de herencia familiar o si estudiaste comunicación o… Tengo mi… hice mi examen. Soy… Ajá. ¿Tienes tú… o sea, si eres locutor con licencia. No, si eres locutor con licencia. Aprende tú, ¿eh? Aprende. Hice mi examen. Ya no la piden uno aquí por eso anda. Hice mi examen este, soy locutor clase A. Ah, radio y televisión. Sí, radio y televisión. Es que yo también la tengo. Mi título. Sí. De locutor. Guau, esa sí no me la… esa sí es una sorpresa, ¿eh? Sí, no, no, y luego era… impuse moda en el béisbol, por ejemplo, porque cuando transmitíamos el béisbol, nos poníamos unas pedonas. Oye, más que nada… Por eso te gustaba. Más que no, pues, sí. Se llegaba el domingo, seis de la mañana, ya estábamos con los tiliches listos para irnos a montar la antena en aquel tiempo, ¿no? Llegábamos y montábamos la antena y tirábamos los cables para la transmisión y todo. Y ya que íbamos en el segundo juego en la tarde, ahí está el pitcher de costado, le tira bien duro, le tira el bateador, la pepena, la jondea y ya usted en primera, decíamos. Y la raza agarraba cura, pues, como narrábamos el béisbol, ¿no? A los viejones, pues, no les gustaba porque… Sí, porque quería el más clásico el asunto. Sí, pues, así es, el clásico, pero empezamos a tener un montón de auditorio, pues, y en ese tiempo fue cuando se empezó que ya teníamos mensajes, pues. Pues, se reventaban los mensajes. ¿Por WhatsApp o qué? No, por mensajes de texto. SMS. De texto, sí. Ah, ok. De texto. Y se reventaban los pinches teléfonos ahí mandando unos mensajes a la gente, ¿no? Y fue una etapa chila, fue una etapa bonita. ¿Por qué la dejaste por el dinero? Oye… Porque no te pagan bien la neta. La verdad es que, por ejemplo, cuando… Ah, no se crean. Cuando practicaba, cuando practicaba… Bueno, es que sale de otras maneras, ¿no? Exactamente. Sale de otras maneras. Sí, sí, sí. Porque también me tocó, pero nunca lo llevé a la práctica esa otra porque me tocó sufrir también del otro lado. ¿Por qué? Porque cuando empezamos, por ejemplo, a tocar nosotros, que empezamos a trabajar, pues, era una chinga para que nos tocaran en radio. Ah. Ah, porque estabas en la competencia. Era una chinga para que nos tocaran en radio, ¿no? Pues, para empezar, teníamos que hincárnosle al… Al programador. Al programador, sí. Casi me le hincaba y casi soltaba el llanto. Ándale, por favor, ahí está esta cancioncita. Pero ellos sabían que era el locutor. Y todo que… Sí, o sea, que… Pues, lo que pasa es que mi papá fue secretario general del sindicato del STIR muchísimos años, ¿no? Entonces, pues, lógicamente me conocían. Ajá. Y quien pudiera pensar que a lo mejor… Hubiera sido más fácil. Me servía, pues, ¿no? ¿No? Ah. Y ahí fue donde supe que existía la famosa payola. Sí. Que no existe. No, no, que no existe. O sea, todo el mundo sabe de ella. Pero nadie la ve. Nadie la ve. Nadie la ve. Nadie sabe cómo. Nadie sabe cómo. Pero a veces había programadores. Decía mi nana, hidrocanoicos, ¿no? De esos que se… Dice, hidrocanoico. ¿Cómo está eso, hidrocanoico? Pues, hombre que se le hace agua a la canoa. ¿No? Y luego que te pedían hasta a lo mejor, ¿verdad? Cosas… O sea, llegaron a pedirte cosas que no se deben de pedir. Eh… O sea, cosas carnales, por llamarlo de alguna manera. Pues, a lo mejor no directamente, ¿no? Pero… Pero si te insinuaba… Pero de alguna forma, sí, claro, claro. Sí. Que agarradón de piernita. Locutores y… Este… Y programadores, ¿no? En algún momento. Eso sí no es nuevo. Eso no es nuevo. Claro que no. No nos espantamos absolutamente, ¿no? Sí, claro. Pero te digo, hoy en día, los grupos nuevos que empiezan, los que son músicos, me dicen y les digo, oye, cabrones, no la hagan de pedo. Ustedes están en la gloria, en la chingada, ¿no? Ustedes están en la gloria porque, o sea, sacas una canción o grabas, se la subes a una red social, le gustó a la gente, es un madrazo. O sea, que te tocó todo el proceso de cambio. De una semana a otra. No, sí, pues, nosotros… Yo empecé a grabar con mi grupo a los 15 años, tenía 15 años cuando hicimos el primer disco, que nadie nos quería grabar, ¿no? ¿Por qué? Por malos. La mera verdad. Por malos. No, lo que pasa, oye, es que imagínate bien morros, ¿no? Bien chavalillos, con hambre de muchas cosas, creyendo que todo es bien fácil, que la vas a poder hacer en grande. Y en aquel tiempo, ahí en la región de nosotros, pues, estaban grupos que los alegres de la sierra, los llaneros de Huamuchil, puros viejones, ya señores, pues. Consolidados, ¿no? Pero, pero… Sí. Con aquellos pinches bozarrones y buenos para el acordeón y todo el rollo. Entonces, llegaba uno ahí plebito y, oiga, las compañías que había regionales ahí. Sí. No, 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 chinga a su madre, cuéntale. Aquí grabamos a puro grupo bueno, ¿no? Entonces, nos tocó, nos tocó batallar por ese lado hasta que, hasta que hicimos el primer disco y que, y que antes también, los que graban ahora, les digo, antes grabábamos en, en este, en cinta, ¿no? Ah, ok. Sí. Grabábamos, nos tocaba grabar en cinta, en, en máquinas con cinta. Pues, ahí no había mentiras. Ahí tenías que, lo que… No podías arreglar la voz, no podías arreglar la música, no. Oye, que métele el Melodine, que la chinga, que afíname la voz, que… El Autotune. Sí, que, 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 que este, que emparejale la chinga, no. Lo que, lo que era. Y luego, me tocó grabar los primeros discos con un ingeniero de sonido que era muy especial, muy estricto, Ernesto Neto Ayala, que fue ingeniero de grabación de los Tigres y él le grabó mucho a Chaito Valdés, o sea, muchos, muchos de los viejones, de la vieja escuela. De la vieja escuela. Entonces, llegábamos al estudio de grabación de él y en la pura entrada tenía un letrero. Aquí se hacen grabaciones, no milagros, decía. Era, 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 era el letrero que tenía el viejono, este, ahí en, en su estudio de grabación. Entonces, dice, cuenta la leyenda que, que ahí local, que, pues, un chingo de artistas llegaban, miraban el letrero y de ahí se regresaban mejor. No, decían, me vale más irnos a otro porque este amigo, este amigo nos va, nos va a arreglar aquí, ¿no? Entonces, esa fue la manera como, como empezamos, ¿no? Y, y batallando, te digo, suplicando que nos dieran una oportunidad, suplicando que, que nos, que nos dieran chance en un espacio en la radio. Y luego de ahí empezó, yo creo que los primeros cinco años de, de música, de, de carrera que hicimos, toqué gratis todos los días. ¿Por qué? Porque, cumpleaños la abuelita de un locutor, cumpleaños la mamá del programador. Ah, o sea, les tocabas, les tocabas a la gente de, de. Sí, para poder, para poder que nos. Era la forma de payolear, ¿no? Así es, porque, pues, tampoco dinero de dónde, ¿no? De dónde le íbamos a dar, ¿no? Entonces, de alguna manera, oye, que vénganse a tocar para acá. Y, pues, ahí vamos. Que todavía se usa, ¿eh? Y que vénganse a tocar para acá. Y, pues, ahí va. Pues, fíjate, se usa, pero ahorita he visto grupos de morro yo, que les dicen, oiga, háganme un paro, vengan a tocar. No. Vengan a asomar, es de que vamos a andar yendo. No, ya no, ahorita ya es más difícil. O sea, como que está, como que está más difícil ahorita. Pues, es que ya con el tema de redes sociales, ya subes una rola, te la paga, te la sube en agregadora y ya desde el primer día que sube la rola, ya empiezas a, el primer mes ya empiezas a ver un, una ganancia, ¿no? Un retroceso, pues, de allá para acá también. Sí, y antes, no, pues, era métele promoción. Inviertele por mucho tiempo también, ¿no? Y era como bien difícil, creo yo, antes medir, medir como, pues, cuánto le ganaste, ¿no? Así es. Y, no, y, y, y realmente si alguien te está escuchando y cómo te están escuchando y de qué más, ahora te das cuenta de todo, ahí están las métricas en, en, en las redes sociales, ¿no? Porque antes yo me acuerdo, ¿no? Este, de repente ya empezamos a sonar, ahí a nivel local, ya empezamos a grabar y empezamos a, a sonar a nivel local. Entonces. ¿Cuál era el termómetro de ustedes cuando les llamaban por, para la chamba o cómo, cómo lo medían ustedes? Eh, pues, yo siempre he dicho que la gente que va a verte a los bailes es, 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 es el termómetro. Ese es el termómetro de uno. Sí, y hasta ahorita, ¿eh? Y hasta ahorita es el que nunca se va a engañar, ¿eh? Porque fíjate, y, y ustedes lo ven de saber que tienen mucho tiempo en esto, hay un chingo de grupos con éxito, en, en, en radio, en redes sociales, y nadie va a verlo en las presentaciones, ¿no? Y nadie va a ir los mirando. No llenan los lugares. Y hay quienes, no, andan pegando, así que anden, que sean un boom en redes sociales o en radio, sin embargo a la chamba que van al baile que van hasta la madre. Sí. ¿No? Entonces son como que dos cosas que, que, que compaginan ahí, este, y que uno se da cuenta y el mejor termómetro, pues es la gente que va y te ve, ¿no? Entonces ahí miramos, pero te digo, me acuerdo mucho cuando íbamos a tocarle al, 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 al amigo que tenía el programa más escuchado a nivel regional ahí, ¿no? El locutor famoso. El locutor famoso. El, el señor. Sí, sí. Sí, sí. Sí, buenas tardes. Este, íbamos y le tocábamos a un baile por gratis, ¿no? Ni, ni las gracias nos daban, ni, ni pa' la gasolina, ni pa' un taco. Pero, pues, ahí andábamos nosotros haciendo, trastabillando pa' ahí poder llegar y luego pa' regresarnos. El sábado le tocábamos. El lunes. No, hombre, me acuerdo. Amigos, amigas, decía en la radio. La canción más pedida de la semana, decía. Los reyes de Sinaloa. Qué bárbaro. El teléfono está fundido y no ha dejado de sonar. Es la canción más pedida. Y aquí baila y chingada y la ponía la canción, ¿no? Y uno escuchando en el radio, pues, uno escuchando, le pegué a alguien, perdón. No, no te preocupes. Oye, este, y la ponían y uno escuchando ahí, ¿no? Y te ha soltado en tu rola y tú, ya, tu madre, emocionado, qué chingón. Entonces, de alguna manera la gente le compraba eso, ¿no? Sí. Le compraba y te voy a decir, ¿por qué? Éramos los más escuchados el lunes, ¿no? El lunes. Y luego, y luego se acababa, se acababa la rola y decía el locutor, pero, híjula, qué bárbaro. Oye, ya la puse y la gente la sigue pidiendo. A ver otro cachito, decía. ¡No! Y ponía, y la ponía otra vez, ¿no? La volví a poner. Entonces, para el miércoles, jueves, para el miércoles, jueves, me acuerdo que me hablaba. Me dijo, amanecí bien crudo, ¿no? Traerás unos 500 pesos ahí para... Y, pues, ¿de dónde, chingado, agarrar uno los 500 pesos, no? O sea, aparte, todavía, después de que le tocaste gratis, te pedía lana. Todavía. No es cierto. Y uno, ojalá, lo hubiera tenido y le doy mil, ¿verdad? Sí, pues, te iba a seguir tocando toda la semana. Entonces, este, pues, mágicamente, para el jueves, ya no nos pedía nadie, ¿no? Ya nadie se acordaba de nosotros en la radio, ¿no? No, porque no, porque obviamente no le diste la lana que estaba pidiendo. Exactamente, pues, ya como no... Oye, pues, no tengo y no... Pues, consíguemelo, mijo, por favor, no. Pero, ¿dónde, cómo, le chingaste? Y, pues, como no podíamos cumplirle, pues, para el jueves ya no... Ya nadie, nadie... Ya el teléfono ya no sonaba. Se paró el teléfono. Ya no se derretía el teléfono. El teléfono se dejó de fundir y ya ni se acordaban de que existíamos, ¿no? Ay, qué cínicos eran, la neta, locutores de antes, ¿eh? No manches. Y te digo, y te digo que, claro, porque a veces cuando platico esto, dicen, no, que hablas mal de los locutores. No. Yo soy locutor. Y también nosotros... Y nosotros también sabemos. Y tenemos el derecho, creo yo, derecho divino de poder decirlo sin perros. Sí, claro. Porque sabemos lo que significa para muchos artistas. Sí, sí. Y es una realidad y no está mal, digo, al final de cuentas es un ganar-ganar y cada quien sabe si le entra o no le entra. Y que ahora las nuevas generaciones, de pronto, que esa justamente es una pregunta que te voy a hacer, Román. Las nuevas generaciones, pues, se perdieron como de esta parte, como dices, ahora es un poquito más fácil. ¿Tú consideras que ahora es más fácil para los nuevos artistas que están surgiendo? Considero que es muchísimo más fácil todo, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque ahora para grabar ocupas un micrófono, una computadora y aquí hacemos un disco ahorita. Simón. Aquí lo hacemos. Y en aquel tiempo, no. En aquel tiempo, cuando yo empecé, te digo, empezamos bien morros, porque no soy viejo, ojo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 38 años. Ay, estás bien. Uy, jovencísimo. Sí, jovencísimo. 38 años, jovencísimo. Jovencísimo. Oye, y te digo, pues, desde ahí, ¿no? Desde hacer el producto, pues, ahora es más fácil, ¿no? Entonces, antes, pues, teníamos que hacer cita y luego nos regañaban los, 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 como te platico ahorita, los, los ingenieros de grabación. Aparte que íbamos a pagarles, que, ¿no? Salías bien regañado. Empeñábamos, vendíamos dos, tres vacas para poder ir a grabar un, un disquito ahí, ¿no? Bueno, entonces, ahora, pues, mucho más fácil. Lo que sí, este, que hoy yo veo que, que la música es bien digerible. Es bien digerible, como que la gente ahorita, es como comer, ¿no? Ahorita se les antojó, se lo comen y mañana o al ratito van al baño y se acabó. Sí, y no se, no se disfruta. Y ya nadie se acuerda de eso. Entonces, yo también siento que por ese lado nos tocó una etapa, yo creo que lo último de la, de la música en nuestra, en nuestra región, que es donde nosotros siempre nos hemos desenvuelto y que nos va muy bien, gracias a Dios, en el que las canciones se llegaron y se quedaron, sembraron esa semillita y se quedaron, porque afortunadamente, pues, ya tenemos veintitantos años en este rollo y seguimos trabajando, sigue la gente yendo a vernos y siguen pidiéndonos esas canciones. Sí. Y hace poco yo estaba platicando, este, a ver si no me chotean, va, pero, ¿qué le hacen? Eh, del, del, del muchacho este que, que cantó esta canción de en la radio un cochinero. Víctor Cibrián. Ah, pues, ese, ese chavalo, el gordito ese. Oye, era un, un, la, en todos lados la escuchaba la canción. Sí. Ahoracía el pedacito. Sí. Y ahorita, y ahorita ya nadie se acuerda de ella, cabrón. Sí. Entonces, es como que, que se ha hecho bien, bien digerible, pues, la música. Es lo, es lo que yo veo. Y si ahorita grabas una rola y te llega a pegar y se escucha dos meses, tres meses, yo creo que ese ya es un mega hitazo, ya es un mega chingado. Ya, ya llegó para quedarse. Sí, ya. Pero, pero no crees que es como una apuesta, digo, poniendo el ejemplo de, de la radio un cochinero, pero, pues, a lo mejor al vato le dio pa, pa, porque se sabe que hay canciones que te pueden, una canción te puede dar pa toda la vida, eh. Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, oye, quisiéramos una, una, un éxito fugaz de esos nosotros también, ¿no? Por supuesto. Pero ahorita, pues, estamos hablando de la industria musical, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es como que más digerible, como que llegan grupos, se van. Ahí está también el, el, el corrido, me acordé de, ahorita del, soy el ratón. Ok. Sí. Se escuchó, como, yo, oye, yo le, le, le daba al, al TikTok y era uno tras otro y uno tras otro y uno tras otro y ahorita ya no veo que ni siquiera en los bailes las pidan las canciones, sin embargo, las canciones, eh, eh, ya de, de antes, ¿no? Como que con más contenido, te la siguen pidiendo y la sigues cantando, ¿no? Los clásicos, ¿no? O sea. Incluso, y, 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 y yo creo que el, 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 el ejemplo está de que artistas consolidados, grandes, con éxitos fuertes ahorita en redes sociales, tienen que cantar una canción, de algún artista pa' atrás. Sí. En sus conciertos. Tienen que meterla. Sí. A huevo. Sí, claro. Nadie, ahorita no hay artistas que con sus propios temas, con los discos que han grabado, saquen su show. Tienen que coberiar. A huevo tienen que coberiar. Sí. Pero, pero tú, ¿cuál, cuál, cuál crees de dónde viene un poquito ese, ese tema de, de la, la gente del que está consumiendo o del artista que ya no, ya no le ofrece algo de calidad a la gente? No, yo creo que es el consum, el consumidor, por lo que te digo. Antes era bien difícil ser artista, pues. Oye, si por ejemplo. Es que por lo mismo de lo fácil que es, ¿no? También ya. Yo no digo, yo no digo que soy un gran cantante, ¿verdad? Porque, pues, en realidad no lo soy. Ahí le hago la lucha. No, sí, sí lo es, sí lo es. A como, a como se puede. Digo, y no me tiro pa' que me levanten, ¿verdad? Este, pero, sí, de repente, uno cuida, ¿verdad? Y luego más con directores artísticos como el Chuli Zárraga que tenemos a veces que nos dirigen, que son muy exigentes, que, que te, que te exigen, aunque uno siente lo hice bien, y otra vez, cabrón, no lo hiciste bien, y, y estás, te están exigiendo, y de repente hay un comentario de alguien en las redes sociales que ahorita también es bien fácil eso, que te dicen, hombre, cabrón, no traes nada. Igual, muy respetable. Que trae una foto de, de, de un huevo, ¿no? Pero, no, aguanta. De un carro, de un carro, de una camioneta. Que se llama Pikachu 1, de 324, ¿no? Te pone, hombre, cabrón, no trae nada, cantas pa' la chingada, hijo de la que cochinero. Y, 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 y en lugar de molestarte, bueno, en lo personal me da, me da risa, pero a veces me ha tocado meterme a su, a su, a su, a ver quién es el que te comenta. Y tiene compartidas puras rolas de Natanael Cano, cabrón. Y digo, mi respeto, ¿no? Pero, pero así está, así está el, así está el rollo, pues. Sí, que, que es una cosa también, como dices, del consumismo, que el público también no se ha vuelto, pareciera que sí, pero no se ha vuelto tan exigente con, con los artistas o con las nuevas generaciones de artistas, que sí, la están armando, la están haciendo bien padre, pero en este caso tú, Román, eres un artista, a lo que yo veo y lo que yo conozco de ti, muy consolidado dentro de la zona donde, donde tú, donde tú te mueves, es porque yo he escuchado de ti desde hace muchísimo tiempo, digo, me toma por sorpresa esto porque yo no sabía que había sido locutor. Sí, sí. Y la verdad, eso, eso es algo que, que te da también las bases para tú saber pa' dónde moverte como artista, ¿no? Sí. Pero, eh, 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 dentro de, de tu zona, tú eres un artista, eh, ya consolidado y estaba viendo a través de, de las redes sociales que de pronto también hacen comparaciones con artistas de la vieja escuela que de alguna manera tú te inspiraste, eh, en ellos, ¿no? Que ahí estabas respondiendo algunos comentarios en, en tus redes sociales. Sí. ¿Cómo tomas esta parte que de pronto la música de Román de los Reyes y el estilo de Román de los Reyes es comparado con estos estilos, eh, eh, norteños de antes, esa vieja escuela de la música? Fíjate que eso, eso me, me da como que nostalgia, sentimiento, no sé cómo, de que me digan que soy de la vieja escuela y yo, yo, me siento, yo, me siento plebe. Yo que me siento la breve juventud. Este, lo, lo que sí que fíjate que hemos sido afortunados y, y la verdad que, que le agradezco a Dios que esa, esa fortuna que nos ha dado, que a través de nuestra música hemos podido, este, pues llegar a mucha gente y, y, y a muchos artistas, este, sobre todo artistas que a veces yo me siento bien orgulloso, ¿no? De que artistas como, que, que ahorita andan arremangando como Ledén Muñoz, como. Sí. Como Alfredito Olivas. Sí. Este, por mencionar algunos, como mi compadre, mi Valenzuela, que han tenido un éxito muy sobresaliente comparado con el mío, pero que de alguna manera nos guarden ese respeto y que nos traten de una manera bonita, ¿va? Y que, y que, y que reconozcan el trabajo de uno, ¿no? Porque en algún momento ellos han comentado que tú fuiste inspiración para, para ellos, ¿no? Sí, así es. Digo, ellos también tocan el acordeón, tú eres un maestro en el tema del acordeón y tú has sido. No me metas en bronca. Tú, tú has sido inspiración para ellos. De, de alguna manera sí, y, y, y ellos lo han comentado, ¿no? Sí. Ahí, ahí este, hay, hay algunos videos en los que, que me los manda la gente, ¿no? Que me hiciera lo que dijo fulanito de ti, este, y incluso estando en persona cuando me toca saludarlos, pues me, me, ellos me, me lo comentan, pues es algo bien bonito para nosotros y, y, y a veces también para mi familia, ¿no? Para mis hijos, que ahorita ya mis hijos ya saben cómo está el rollo, tienen sus amigos y que de repente saben o ven un video que, que uno de esos artistas grandes, este, me, me habla bien, se expresa bien de lo que hacemos, ¿no? De nuestro trabajo. Pues es algo bien chingón, ¿no? Se siente uno bonito, este, no hemos logrado, haz de cuenta que me siento, siempre digo, que sobre todo cuando platico con el chui, compa, yo me siento como que estoy en la caja de bateo, me gusta mucho el béisbol. Ajá. Como que estoy en la, en la pinche caja de bateo y me están pichando de faul, y estoy tirándole de faul, y de faul, y de faul, no hemos podido conectar esa, esa línea de perdida, ¿no? ¿A qué crees que se deba esa, esa parte? O a lo mejor es una percepción tuya, pero ¿a qué crees que se deba? A lo mejor a lo batalloso que soy, hijo de su chingón. ¿Te consideras batalloso? ¿En qué sentido? Fíjate que no, fíjate pero que, que en algunas cosas soy selectivo, soy, y luego soy tranquilo, no, no, no. Decía mi nana, este, no corras Julián Trotea, decía. Entonces, en ese, en ese aspecto, pero sí te digo, gracias a Dios nunca nos ha faltado trabajo, este, desde hace 20 años nunca nos ha faltado trabajo, nunca, este, hemos, hemos carecido de nada, tenemos lo que queremos gracias a Dios, gracias a la música, este, en nuestra zona, que por supuesto queremos ampliarnos, queremos que otra gente conozca nuestra música. Ahorita el género de nosotros que es el cierreño, que le llaman cierreño, yo creo que está en un buen momento, hay grupos. Pero ¿cuál cierreño es? Porque a veces aquí ya me perdí, o sea, ¿qué, cuál es? ¿Qué es? Acordeón. Es acordeón, guitarra y bajo. Acordeón, guitarra y bajo. Esa es la base del cierreño. Esa es la base del cierreño. De repente le llaman cierreño, también en un momento le llamaron cierreño a las guitarras. A las guitarras. A las guitarras, ¿no? Los plebes del rancho y todo eso. Que para nosotros es campirano, le decíamos campirano, nosotros ese rollo. Este, y que de repente le dijeron cierreño, pero ahí sí ya no sé quién, quién le pone o quién le quita los, 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 este, distintivos a la, a la música. Pero sí, lo que es la guitarra, el bajo y el acordeón, desde que tengo uso de razón, yo creo que ha sido lo que le han dicho cierreño. Entonces, yo siento que ahorita estamos en un buen momento, ¿no? Porque ya ves que también es de, es de momento, de repente llega a la banda. Ya ves que el, el pasito duranguense ya no se acuerda de él. Sí, claro. Entonces, como que es de momento, ¿no? Siento que está en un buen momento lo de nosotros, este, de poder ampliar este, este, este género de música a los lugares a donde no hemos llegado, ¿no? De repente hay gente que, que, que nos ve y piensa que somos nuevos, ¿no? Y piensa que, que vamos empezando. A mí me causa mucha gracia que igual es imposible aclarar los puntos estos en redes sociales. Eh, pero me causa mucha gracia que me digan que, en algunos comentarios, que le quiero copiar a, a mi compa Darei Castro, de los Darei, o que le quiero copiar a los alameños. A los alameños. O que le quiero copiar a alguien cuando ellos iban a mis bailes, cuando, cuando ellos todavía no empezaban, ellos ya, ya iban a verme tocar, ¿no? Oye, pero, pero pasa esto, y de verdad, de pronto a mí me, me, eh, digo, eh, convivo con mucha gente del regional mexicano y me da como cosita porque, eh, pues dices, a ver, fulano de tal empezó primero. Sí. Pero los otros tuvieron a lo mejor la fortuna de, de tener más proyección a nivel nacional o internacional. Y vienen las comparaciones. Sí. Y dices, a ver, no, pírate, el que empezó primero fue en este caso. Sí, sí, sí. Román y luego las otras agrupaciones. Sí. Que se fueron por, por el mismo estilo. ¿Tú qué sientes en ese, en ese sentido? Mira. O sea, ¿te preocupas por aclararlo o dejas que la gente diga? Tenemos que ser realistas, tenemos que ser realistas, no podemos vivir en, en, en una, en una nube, ¿verdad? Entonces tenemos que ser realistas. Ellos han llegado más lejos de lo, de lo que nosotros, han pisado otros terrenos donde nosotros no hemos llegado. Entonces, al contrario, a veces me dicen, oye, cabrón, como, como para pensar que me puedo molestar, que me dicen, oye, cabrón, que fulano te comparó con mengano, diles que tú, que tú empezaste primero. No, al contrario, yo prefiero subirme al carro ese. ¿Me entiendes? Yo, 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 yo siempre he dicho, o sea, si otros llegan para adelante, pues hay que ver qué está haciendo el de adelante para ver qué chingado nos falta hacer a nosotros, ¿no? Porque indiscutiblemente creo que existe el factor suerte, sí creo que existe, este, creo que, que, que también no puede haber suerte sin trabajo, ¿no? Sí. Tienes que chambearle. Claro, o sea, aparte de que sí, pues existe una pinche ayudadita del creador, ¿verdad? Pero también tienes que chingarle, porque si no le chingas, pues nada te va a llegar, este, regalado, ¿no? Entonces, eh, entonces ahí me enfoco y, y cuando veo que alguien está sobresaliendo en el género de nosotros, sea quien sea, pues en este momento, yo creo que a mi compadre, y le hablo seguido con él, este, le mando un saludo, le está yendo muy bien allá en Estados Unidos, allá donde él radica, en los Estados Unidos, los salameños, le está yendo también muy bien aquí en, en México. Al compa Tico, ¿no? También. A mi compa Tico, que el Tico es más nuevo que todos, que todos ellos, ¿no? Este, pero te digo, siento que, que es, es la oportunidad que tenemos de ponernos a trabajar, ¿no? No de, no de ponernos a. A pelear, ¿no? A ver quién se cree más o a ver quién es más chingón, ¿no? Yo creo que ahí sale sobrando todo esto, lo que tenemos que hacer es ponernos a chambear. Y yo, yo, yo. Y fortalecer, carnal, fortalecer el género. Eso es lo más importante. Porque yo siempre les digo, este, y ahí es donde compartimos muchas ideas, mi compa Chuy Lizarraga y yo, este, que, que les digo, el grupo más chingón de mi género no puede tocar en todos lados. ¿Por qué? ¿Ve? ¿Por qué? Pues porque no son, no son, este, no pueden estar en todos lados un día. Sí, ahí es donde se empieza a diversificar. Qué madre. Oye, no puedes tú ir a tocar, pero yo sí. Sí, claro. Y tú le vas a cobrar diez, pues chinga, suma, yo le cobro cinco. Oferta y demanda. ¿Me entiendo? Sí. O sea, yo así, así veo la situación. Entonces, es, es lo que, es lo que tratamos de, de, de hacer. Yo he llegado a una conclusión, digo, eh, lamentablemente y afortunadamente, no sé cómo la gente lo vea, trabajamos en redes sociales y sí veo esa, esa pelea siempre de. De poner a competir. De comparar, de las comparaciones, de quién fue primero, quién fue no. Sí. Y definitivamente yo llegué a la conclusión y se los comparto, gente. Nunca va, nunca va, nunca se va a definir. El regional mexicano es una mezcla, es la mezcla de, de instrumentos que venían de Europa y todos los días y cada año y cada mes se va, se va evolucionando y van saliendo nuevos, nuevos géneros. Claro. Claro, hay una base, ¿no? Claro. La música norteña. Todo parte de algo. Todo parte de algo. Sí. Y al final del día, como lo hemos dicho, pues nadie, nadie inventó el hilo negro, ¿no? Nadie. Existen las cosas. Eso. Es lo mismo que pienso yo. Los corridos tumbados ahorita, digo, con todo respeto, es la, es la mezcla y Nathanael Cano lo ha dicho en diferentes ocasiones, eso es una mezcla de diferentes cosas. Sí. El, 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 el cierreño también es una mezcla de, de diferentes cosas. Entonces, realmente llegar a la conclusión de quién inventó qué, pues va a ser imposible. Sería algo muy, muy, muy tonto ponernos a alegar eso, ¿no? Pero qué padre que tú pienses esa, de esa manera, ¿no? De aprovechar las puertas que están abriendo, quién fue primero, quién fue después, quién sabe, pero aprovechar las puertas que se están abriendo para la exposición de tu proyecto. Claro. Y tu música, ¿no? Que es lo importante. Y es que, y es que ahí es donde siento yo que, como te digo, todos vamos como en un carro, pues. Todos vamos en el mismo carro porque somos del, del mismo, del mismo rollo, ¿no? Del, del mismo género. Entonces, como te digo, nadie, nadie es omnipotente para poder estar en dos, tres lugares al mismo tiempo. Y ahí es donde tenemos que acomodarnos nosotros. Yo me acuerdo una vez, este, me hablan a mí, y, y luego también a lo mejor a la gente le, le agarra, porque agarró mucha cura el señor que me habló para contratarme. Oiga, me dijo, me dijo, me dijo el amigo, este, lo que pasa, me dijo, y se los platico, este, muy honestamente. Gracias. Lo que pasa, dice, es que quiero contratar a los salameños, pero los vatos están ocupados. Y lo estoy viendo a ustedes, que la chiva, mire, compa, le dije, mire, las mismas canciones que toquen ellos las voy a tocar yo, le dije. ¿Y cuánto le cobran a ellos? No, porque andan cobrando caro, la mitad le voy a cobrar yo también. No se preocupe, le dije. Allá llegó onda, es la chamba. Y el amigo, y el amigo agarró un curón, me contrató, fíjate. Pues claro. O sea, nos contrató para su evento en su pueblo ahí, y fuimos a tocarle, ¿no? Y, por ejemplo, a veces me dice la raza, oye, es que, por ejemplo, si tocamos el Coco Rayado, este, oye, que el Coco Rayado es de los salameños, de los salameños, madre, le digo, eso sí, no, porque esa canción yo la tocaba desde que el Chucky, alameño, no tocaba ni el acordeón, yo iba a tocar el pinche Coco Rayado. Sí, claro. Ni modo, las canciones son de todos, ¿no? Y le dije al amigo, y, ah, pues, sí, pues las canciones son de todos. O sea, si no la compusiste tú, porque si tú la escribiste, pues ahí sí mi respeto. Pues sí, pues es tú ya, ¿no? Pero si la vas agarrando de lo que sea, pues, oye, cualquiera tiene el derecho y la oportunidad de tocarla y toquela en Rú, en Rí, en Mí, en Ángel. El asunto es que se escuche la canción también, ¿no? Entonces, de esa manera, este, agarró un curón el amigo. Sí, claro. Oye, y luego ya en el evento, pues mentiras, no me las sabía yo las de ellos, ¿no? No me, no, no me sabía. Pero te vendiste. Ya, 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 ya las canciones que, 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 que han pegado algunas de ellos, pues no me las sé. Ajá. O sea, como nuevas, nuevas, pues. Sí, sí, como que. Pero, ¿y qué te dijo el amigo? ¿Se lo olvidó? Ya ni se acordó de las pinche canciones ya estando, ya estando ahí en, 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 en el, en el huateque, pues ya ni, ni, ni siquiera se acordó. Claro. Oye, Román, y bueno, en estos inicios que, que platicamos contigo, tú empezaste como agrupación. O sea, era, era un grupo. Sí. Y después, ¿y cuándo es que decides ser Román de los Reyes? Eh, empezamos como, era, el, el grupo era Los Reyes de Sinaloa. Así grabamos los primeros dos, tres discos. Este, pues en, en ese tiempo cuando empezamos yo no sabía ni que, había que registrarlo, no, no sabía nada. No, de siempre, lo de diario. Yo, 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 yo nomás le, yo nomás le puse así, este, Los Reyes de Sinaloa. Entonces ya como los dos, tres discos, ya, este, porque eso, eso también, yo siempre he sido muy mitotero, muy metiche. O sea, mitotero en el aspecto de que ando viendo a ver, a ver qué chingados, preguntando todo el desmadre y le pregunto. A veces no te dicen o te dicen o te echan mentiras y todo, pero ahí andas a prueba y error, ¿no? Claro. Entonces, eh, ya cuando me enteré que había que registrar el nombre y todo, pues ya fue, me dijeron, ¿y dónde y cómo? Y la chingada, pues ya me dijeron y ahí voy pa' México. A registrar el nombre, entonces no pude registrar Los Reyes de Sinaloa. ¿Porque ya existía o qué? Fíjate, no me dejaron registrar Los Reyes de Sinaloa porque había banda Reina del Pacífico Perla Sinaloense, por eso. Pero pues no, 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 no sé por qué, pero eso, eso me salía y no. Bueno, entonces le dije, entonces, ¿cómo lo puedo registrar? Pues ya tengo rato, tengo tres discos, cuatro grabados. ¿Cuántos años tenías tú trabajando como Los Reyes de Sinaloa? Ya tenemos como tres, cuatro años. Ah, ok. No podía tener eso rato. Como tres, cuatro años, pero ya empezábamos a que nos iba bien, pues. Ya ahí cobrábamos una ferecita, ya llenábamos bailecitos ahí locales. Ya, ya, ya. Ya nos iba bien, por eso me interesé yo, por tener bien mis cosas. Entonces, ya no me dejaron registrar Los Reyes de Sinaloa y con un abogado que estaba ahí medio picarón, que siempre, ya ves que siempre, siempre hay, siempre hay. Mira, me dijo, este, ¿por qué no le pones, pues tú eres Román Padilla, mijo, por qué no le pones Román Padilla y Los Reyes de Sinaloa? Y agrégale otra chingadera. Entonces, ahí en Los Mochis había un locutor que nos decía, cuando ponía una canción a nosotros, y aquí viene la realeza musical de México, Los Reyes de Sinaloa. Ah, el eslogan. Él nos anunciaba así como un eslogan. Entonces, le puse Román Padilla y Los Reyes de Sinaloa, la realeza, coma, la realeza musical de México. Ah, ok. Ese era el nombre, ¿no? Entonces, registré ese nombre, lo registramos. Entonces, ya cuando se llega la unidad con mi compa Chuy Lizarraga, que mi compa veía videos de nosotros, de los bailes de rancheros donde andábamos, ¿no? Y este, y pues miraba el pinche tierrero que levantaba cuando empezamos a tocar chunta, 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 ¿no? Y nosotros siempre hemos tenido el rollo de que, de que yo siempre le digo a mis músicos, que, que, porque yo me acuerdo que mi papá me decía, hey, cabrones, a ustedes los contratan para que toquen, no, no, para que estén de huevones, hijos de la chingada, viéndose las caras unos con otros. Entonces, como que me quedaba a mí ese rollo. Entonces, teníamos la onda de que nosotros entrábamos a tocar y no parábamos. O sea, desde que empezábamos hasta que terminábamos sin parar. Y eso es algo que me atrevo a decir que muy pocos hacen y uno de los pocos que lo hacen es Chuy Lizarraga. Ah, bueno, para allá voy. Entonces, teníamos ese rollo nosotros, así esa idea. Entonces, mi compa Chuy como que nos empezó a ver y no sé, se identificó y... Le llamó la atención. Le llamó la atención y puro, puro, y una tras otra y paraba y agarraba otro acordeón yo y reaca, se dejaba caer otra rola porque siempre había acostumbrado en aquellos tiempos a traer, traía como 20 acordeones yo ahí en el escenario, un acordeonero, y tenía que traer como 5 changos nomás para que me acomodaran los acordeones. Oye, lo que cobraba era para pagarles a ellos nomás. A mí no me salía nada. Y eso también le llamó la atención. Entonces, un día me suena el teléfono y... Para eso ustedes ya subían sus videos a redes sociales, a YouTube. A YouTube y la gente subía también de los bailes de nosotros, ¿no? Entonces, un día me hablan para contratarme y la fiesta era en Mazatlán. Oiga, que fulano diga, no, pues estoy ocupado, tenía un baile, yo un día elegido para un rancho. Este, y ya... Ah, pues estoy ocupado. Pues el día siguiente me dijo. Ah, pues está bien. ¿Y cuánto tanto le dije le vamos a cobrar? Y si quiero más horas allá nos arreglamos, le dije. Ah, bueno, pues así quedó. Entonces ya tocamos en el bailecito ya que teníamos nosotros y de ahí agarramos camino para Mazatlán. Llegamos a Mazatlán y la fiesta iba a empezar como a las 3, 4 de la tarde. En un ranchito cerca de ahí. Este, y ya llegamos y cuando llegamos era Chuy Lizárraga el de la fiesta. Ah, era el de la fiesta. O sea, Chuy no te dijo, ¿no? No, no me dijo que era él. Yo soy Chuy Lizárraga, hazme descuento. No. No, no. Bueno, bien por el Chuy que no pidió descuento, ¿eh? No pidió descuento. Dijo, a mí cóbrame lo que sea. Y me atrevo, y me atrevo a decir que mi compa es calidad, el viejón, mi respeto, o sea. Es cabrón, en el buen sentido de la palabra. Claro. En el buen sentido de la palabra porque hay mucha gente que, yo utilizo mucho la palabra cabrón y mucha gente se ofende. No, hay que saberlo. Pero, pero sí. O sea, es cabrón, o sea, es serio, es de palabra, es cabrón, ¿no? En toda la expresión. Oye, y va llegando Chuy Lizárraga y que dices, la madre. Entonces llega, llega, veo a mi compa Chuy, ah, cabrón, este amigo. Y este, eh, no acostumbraba yo a escuchar mucho música de banda, pero lógicamente, pues, si lo, si lo, si lo ubicaba, por supuesto. Este, y ya, pues, empezamos. Y más porque Chuy llegó en un caballo blanco así, ¿no? No, como cualquier otra gente ahí, o sea, viene a toda madre. Y, y empezamos a, a tocar, estaba su familia ahí, este, sus, sus hermanos, sus, sus hermanas, su mamá y ahí. Y empezamos a tocar su fiesta de cumpleaños. Eh, cumplimos con el compromiso y me dijo, y se empezó ahí la gente y me dijo, oiga, ¿y por qué no se queda? A tocar otra hora. Sí, cómo no. Y nos quedamos y luego cantaba más él que yo. A ver, y acompáñeme Julana, y sí, y él, y él me hacía segunda y yo cantaba junto con él y nos arrancábamos con otra canción. Tú nunca habías tenido trato con Chuy Lizarraga, nada más lo conocías, obviamente, por la fama de Chuy. Sí, sí, nunca, no, no había tenido este trato ahí con, con mi compa. Hasta ese día que lo conocí, empezamos y, y platicamos y luego, este, que le gustaba mucho cómo le jalaba yo al acordeón y cómo cantábamos y cómo cuerdeábamos las, las voces, el muchacho, el segundero mío y yo, y las canciones que traíamos, entonces a él le gustaba mucho la, la, la canción de Libre, una que después grabamos a dueto con mi compa Yaki. Uh-huh. Este, dicen que soy un perdido, que no valgo casi nada, pinche y rolona de, de arranque, ¿no? Y luego mi compa sacaba la 45 imaginaria y le tiraba balazos y la chingaba, ¿no? Y la, la, la imaginaria. Uh-huh. Entonces, pues resulta que nos amaneció, nos salió el sol ahí con, con mi compa Chuy ese día. Hicimos una buena amistad y luego, aparte que le gustaba mucho, este, cómo cantábamos y, y, y luego ya después empecé a pistear y yo nomás pisteo y empiezo a declamar. ¡Ay! ¿Cómo? No, declamo, declamo. ¡Ay! ¿Cómo que? ¿Unos poemas o qué? Pues me aviento unos pinches poemas y. De Paco Stanley. Lo dejé, oye, lo dejé, lo dejé con el ojo cuadrado, lo apantallé a mi compa. Le, 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 oye, me aventé aquel, este poema, dice, con ese lo dejé. A ver, échatelo. Le dice, llegué a tomarme una copa a un antro de placer. Les dije, quiero una copa y también una mujer. Me dijeron, tenemos copa, más no tenemos mujer. Hay una, pero está coja y no te va con placer. Le dije, pero qué cosa, qué me puede suceder. Tráiganmela, aunque esté coja, no la quiero para correr. Que el que desprecia a una coja, yo creo, esté en un error. Porque gorda, flaca, tuerta o coja, hay que hacerles el favor. Y si es para esa cosa, entre más coja, mejor. ¡Vámonos, chingados! Oye, esa noche me llevé las palmas con el, con el, con el poema este. Entonces, este, pues le caí bien al Chuy. Iré ahí para adelante, como a los 15 días me volvió a hablar. ¿Qué está haciendo? Pero ahí ya es diferente. Me habló un miércoles. En la noche estaba acostado yo ahí en mi casa. ¿Qué está haciendo? Nadie ha compuesto acostado. Es que quiero echarme una cerveza. No podrá venirse. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le? Casual. Véngase. Pero, ¿pa' Mazatlán, gomba? Sí, aquí lo espero. Voy a empezar tranquilón, para esperar lo que voy a hacer. ¿Ya era noche? Pues era, no sé, 7, 8 de la noche. Ok. Pues ahí ando juntando a los, a los muchachos, a los plebes. A todos y ahí vamos, pa' Mazatlán. Lo que, lo que llegábamos a hacer. Entonces, llegábamos derechitos, ni bocinas, ni micrófonos. Ajá. Con la guitarra y con el acordeón y, ya, que echarle chingazo a cantar ahí con mi compa. Y, 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 y así empezaron a hacer las, las situaciones. Entonces, llegó un momento en el que me dice el Chuy, oiga, quiero grabarle un disco yo. No, le dije, déjese de chingadera. Déjese, déjese de eso. Ándele, quiero grabarle, quiero grabarle. Y, y, y empezó a decirme, y, y yo en ese aspecto, pues dije, yo prefiero, tenerlo como amigo, ¿eh? Ajá. Porque después empiezan los asegúnes. Sí, claro. Está como, está como en el matrimonio, andas de novio y todo está muy chingón. Sí. Y, nomás te casas valió madre. Entonces, acabó la magia. Entonces, dije yo, pues no vaya a ser el diablo, porque este amigo me cae muy bien, dije yo. Y, y, y. Preferías tú conservar la amistad. Yo prefiero conservarlo como amigo. Este, y un día se lo, se lo, se lo dije y me dijo, no, a ver, me dijo, férdese. Porque yo, yo soy muy claridoso, decía mi nana, y el Chuy también. Sí. Y, y este, y me dijo, aquí la cosa está así, 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 ¿cómo la ve? Si es así como usted dice, le dije, para adelante. Y le firmo lo que quiera si es necesario. Y ya me dijo, no, no me firme ni madre, usted no ocupa firmarme. Entonces, fue un, un, un acuerdo que hicimos de amigos. Acuerdo que sigo respetando. Hasta la fecha, no hay una sola firma ni un contrato. No tenemos ni una firma ni un contrato, pero, pero, te, te digo honestamente, después de que empecé a, a, a estar con mi compa Chuy, me llovieron ofertas, cabrón. Que no faltaba. Cambió la cosa. No, no faltaba el que se, se, se arrimaba, antes no se me arrimaba nadie, pues. Y, y ya después de mi compa Chuy, no faltaba el que, el que llegaba y me decía, oiga, que venga, se paga conmigo, que yo esto, que yo lo ofrezco acá, que yo lo ofrezco allá. Pero mientras andabas tú por tu cuenta, nadie te ofrecía, nadie, nada. Entonces, yo le decía, no, compa, este, yo tengo compromiso con mi compa Chuy. Este, y ella me decía, ah, pero le tienes firmado. No, pero eso me, eso me compromete más, cabrón, o sea. Tienes tu palabra. Eso, eso está, está peor que si lo hubiera firmado, le digo. Entonces, de esa manera siempre, siempre hemos, hemos sido buenos amigos, ¿no? Entonces, el de la idea, para irnos ya al, al contexto de la pregunta, porque ya le dimos un vueltón. Está buenísima esa respuesta. Este, el Chuy fue el de la idea. Este, de cambiarnos el, el nombre a Román de los Reyes. Ok. Este, me dijo un día, oiga, este, pues ya le hizo mucho la lucha a usted, como los Reyes de Sinaloa, yo creo que hay que darle un, un, una refrescada. Vamos a hacer algo con banda, algo con mariacheño, para que usted tenga la amplitud de poder grabar con pandero, con marimba, con chargenta, como le dé su chingada gana. No, y, 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 y lo vi, y lo vi de alguna manera positivo, porque el Chuy, el Chuy conoce mucho, conoce mucho de, de esto y tiene muy buenas ideas y, y aparte, bueno, no sé si sean buenas o no, pero las comparto, ¿verdad? Que eso a lo mejor es más, es más importante. Este, las comparto y le hice caso, le hice, le hice caso a mi compa Chuy, este, de, de, de hacer ese cambio, ¿no? Sacamos unas canciones con banda, este, me dirigió unos discos ahí, que, ah, que, que botán agarro cuando me dirigió. Oye, es que es lo que te iba a preguntar, porque Chuy es un maestro de eso musical, pero Chuy no es como de nota. No, 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 pues es que, si es maestro, lo que sea acá, quién, si es maestro, ¿no? Maestro. Este, lírico o empírico, no sé cómo se, no sé cómo se diga, ¿no? Pero, pero, pues igual que nosotros también, pero, pero él no es músico, ¿no? Mi compa no es músico. No es de notas. De repente, de repente, para que, para que, para que te des una idea cómo dirige mi compa Chuy, a ver si no, si no me hablo ahorita para, para regañarme. No, deja que vea la entrevista. No, pero este, de repente me habla el Chuy y me, este, estando grabando, pues, y yo, pues, hijo de su chingada madre, pues, tengo al, al director artístico acá yo grabando el acordeón, pues, le echo un chingo de ganas para, para, y ahí estoy, hijo de su chingada madre, casi desarmándome en la, en la sala grabando lo que es el acordeón, pues, y decía, no, 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 párele, párele, párele a la chingada. Y ya le paraba el ingeniero ahí, ¿no? Y ya me dice, mire, oiga, mire, me dice el Chuy. Haga de cuenta que usted va por un corral. Y se ponía así como caminando aquí. Entonces, usted va por un corral, caminando, dice. Y yo, y yo, pues, no me quería reír, porque, porque. Porque es el profe, el maestro. No, pues, estábamos, estábamos hablando serio, pues. Había, había seriedad ahí, pues. Pero por dentro, pues, me. ¿Cómo, cómo tomas en serio eso? No, 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 pues, no, no, tiene uno que. No, no, me, yo decía yo, ah, cabrón, por un corral, pues, eso, ¿qué señor tiene que, qué tendrá que ver, no? Pero, eh, cuenta que usted va por un corral, me dice. Va por un corral así. Y luego ahí cuando le hace pir, 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 se pasa para el otro corral y nadie se dio cuenta, me dijo. Haga de cuenta como si, como que nadie se da cuenta y usted ya se pasó para el otro corral. Le cambia de corral y se revuelve todo y cambia la esencia, me dijo. ¿Cómo la vio? Pues al chingazo, me dijo. Digo que le dijera no, pues no entendí. Pues vamos a cambiar el pinche corral, me dijo. Vamos a ver. ¿Pero le entendiste? Pues claro que no. Por supuesto que no. Pero por supuesto que no lo entendí, ¿no? ¿Qué hiciste? Pues le dije, cambiamos el corral inmediatamente. Con todo y vacas le dije a la chingada para el otro corral. A ver, a ver, suéltala, ingeniero, otra vez. Y le soltaron ahí. Y total de que ahí nos estuvimos un ratito enfrascados. Hasta que, fíjate, me causó un chingo de risa también eso. Pero no me reí, pura madre. Porque de repente hice un arreglo y me equivoqué. Yo sentí que me equivoqué, pues. Ajá. Y como que di una nota que no iba, me trastabía ahí, pues. Y se iba así, volteé a ver a mi compa por la ventana y le hice así. Como que la cagué. Simón. Y volteé a él y me hace. ¿Eso es brincarte al otro corral? Me brinqué para el otro pinche corral. Y le gustó. Y ahí quedó, ¿entiendes? O sea, quedó con el error. Pues así quedó. O sea, a lo mejor es que, a lo mejor no era un error garrafal. Pues era una cosita que se había escuchado. Que a mí me pareció que era como un error. Pero se oía bien. Pero como estaba muy exigente el rollo. Pues dije, la cagué, no le va a gustar. Y hoy le hice así. Le hice la cara como de la cagué. Ajá. Y me hizo así. Y así que yo, pues, ahí quedó, chingón. Entonces, detalles de esos, ¿no? Así que son experiencias bonitas. Sí, claro. Y que todavía la sigues viviendo, me imagino, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y cuando la platico delante de él, agarra un curón. O sea, agarra mucha cura cuando la estamos platicando. Ajá. Que andamos juntos en alguna convivencia o algo. Y les platico la charra de la dirigencia de mi compa Chuy. Sí, sí, del corral. Por ejemplo. Y no, y esa es una. Imagínate estar ahí 10 horas. No, es que Chuy tiene para aventar para el cielo, ¿no? Estar 10 horas ahí son un chingo. No más que les platico una así de la que más me acuerdo y la que más me causó gracia, ¿no? Pero te digo, son experiencias chingonas que aparte como músico te van haciendo crecer, ¿verdad? Entonces, se lograron cosas bonitas con lo de banda que hicimos, que dirigió mi compa Chuy. Y luego me dijo, oiga, vamos a combinarlo con el cierreño. Siga grabando cierreño. Sí, le dije, porque eso es lo que me da de... Sí, claro. Es lo que me da de comer a mí. Sí, sí, sí. Entonces, no podemos olvidarnos de eso. Porque como que el público de la música es bien celoso. Es bien celosito, ¿no? Porque sacamos como dos, tres temas de banda. No, hombre, hijo de la chía me tupían en las redes. Sí te reclamaron. Vale, madre. Vale, madre. Porque obviamente la gente, el público que te ha seguido durante mucho tiempo está acostumbrado al cierreño. Porque nosotros queremos música cierreña y que con banda no te queremos y la chingada, ¿no? Entonces, ahí decía yo, oiga, tu madre, pues, o sea. Pero bueno, estamos hablando de que tratamos de abarcar públicos diferentes, ¿no? Tratamos de agarrar al que le gusta la banda, vente para acá. Y que no te encasillas tampoco y que le das variedad a tu show también. Y es que eso es bien importante. Como cualquier otro artista de los solistas que andan, a su show meten tuba, meten un tololoche, meten una vigüela, meten una arpa, meten lo que les da su gana, pues. Entonces, eso está bien chingón, poder ofrecer eso. De repente nosotros, ahora en algunos eventos privados, pues, nos contratan con banda. Nos contratan, llevamos tololoche, llevamos la banda, llevamos el cierreño. Hemos tratado de darle esa amplitud al proyecto, ¿no? Ahora como Román de los Reyes. Oye, y entonces eso ya también te ayuda, te permite tener una gama ya de opciones para los clientes, pues, para las personas. No, pues, por supuesto. Y fíjate que trabajamos mucho en fiestas privadas. Gracias a Dios, tanto en México como en Estados Unidos, trabajamos mucho en eventos privados, quinceañeras, bodas y la chingada, ahí andamos chambeando. Entonces, hay veces que el cliente, pues, dice, acabo, yo quiero, vente, traite la banda. Entonces, pues, nos llevamos la banda. Pero qué bueno, qué bueno que la gente lo vea. Es que, ¿sabes qué? Digo, esto que si se desarme polémica, espero que no. Pero yo hablo con otras artistas y verdaderamente, o con gente que le gusta la música. Y en el regional mexicano estamos muy casados con que así es y así debe de ser. Con lo que tiene que ser. Con lo que tiene que ser. Pero luego entra una parte difícil con ustedes, porque ustedes son artistas. Y un artista para mí es el que se puede desempeñar. Está creando. Y puede crear y puede tocarte mariachi. O sea, puede tocarte en todos los estilos posibles. Y te lo voy a decir, carnal. O sea, ya que te escucho, pues, eres un artista. O sea, que tengas esa gama y que te adaptes también a tu cliente. Que no, pues, yo te quiero nomás con puro, con puro cierreño, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí falta más apertura en el región. Sobre todo en la música regional mexicano. Que nos salgamos un poquito del molde. Ya está todo hecho. Cambiarle, ¿va? Y es que también en ese aspecto también es renovar o morir. O sea, uno que tenemos ya muchos años en esto. Y que la gente te ve así como platicamos ahorita como de la vieja. Escuela. Ajá. Entonces, también tienes que pegarte una pinche enjarradita, ¿no? Tienes que pegarte una maquilladita, una enjarradita. Y ofrecer otras cosas, ¿no? Otros sonidos, otros ruidos. Pero a lo mejor también, ahorita que mencionas este de la vieja escuela. Y lo he platicado con muchos artistas que tengo mucho tiempo conociéndolo. Me imagino yo, y yo me refiero también al tema de la vieja escuela. A gente que ha estado durante mucho tiempo. Ha estado picando piedra porque. Y que viene de mucho tiempo atrás. Que empezó a lo mejor muy, muy joven. No te ando diciendo viejo. O sea, no. No estás jovencísima. No, no. Jovencísima. Pero es eso, ¿no? Eres un artista que ya está de alguna manera consolidado. Que ya está. Que dices tú, bueno, me falta todavía mucho. A lo mejor es por el hambre que tienes tú todavía de seguir. Y cuando eso se acabe, la neta. Fíjate. Ahí se acaba, yo creo que el camino, ¿no? Sí, se acaba el hambre y pues se te acabó la vida. Sí, sí, sí. Yo lo que siento es que el trabajo de nosotros está en llegar a, en que la gente conozca el producto. En ir a ponerlo a otro, a otros escaparates. Ese es lo que estamos trabajando. Porque lo que es Sinaloa, las bajas, Arizona, California, este Colorado, Chihuahua. Entonces, esa área sonora, pues es un área donde trabajamos y nos va muy bien, ¿no? Donde ya lo tienes de alguna manera. Sí, nos va perfecto. De alguna manera, el también incursionar en otro tipo de géneros, en otro tipo de géneros, aperturar el estilo, pues también hace que puedas llegar al que le guste la banda, ¿no? Y si te escucha alguien que le gusta la banda y de repente escucha otra concierreño, ah, cabrón, me gustó. Y ya te empiezan, empiezan a comprar tu producto, ¿no? Entonces, yo siento que es bien importante también con el correr de los años cambiarle de sonido. Cambiarle, que si el acordeón se escuchaba grave, pues ahora que se escuche agudo. Que si el bajo se escuchaba grave también o de alguna manera, pues hay que moverle, hay que cambiarle los métodos, ¿va? Para poderle, que la gente voltee a ver cuando escuche, ah, cabrón, ¿quién es este? Porque sí es cierto que cuando vas escuchando un género ya muy marcado, cuando escuchas una canción de un artista que ya sabes quién es, ya no te llama la atención. Ya no te sorprende. Como que ya no te sorprende, o sea, ya lo escuchas una rola nueva, ah, es fulanito. No, incluso se dice, ah, se escucha igual. Sí. Eso termina pasando, uy, otra, se escucha y se sigue escuchando igual. Y fíjate, este tema yo con lo mío, con los cierreños, pero lo comparo con la banda, yo escucho a las bandas y la mayoría me hacen iguales. Ahora con los cantantes que cantan todos así, así muy agudo, muy chulo. Muy agudo, muy alto. Todos agarraron ese rollo de Julián Álvarez, no das de cuenta. Todos quieren cantar igual así. Qué bueno que lo dijiste. Y digo yo, bueno, pues cada quien va, pero sí como que se empieza a escuchar, se empieza a escuchar igual, se empieza a escuchar lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el rollo de los, déjame, me acaloré. Ya luego vamos a poner aquí un congelador porque ya con las luces aquí se ponen bien acaloraditos. Sí, en la cuestión de los géneros, por ejemplo, donde sí les dije yo una vez que llegaron y me pidieron cantar corridos, me dijeron, oye. ¿Tú no cantas corridos? No, bueno, canto corridos, que quede claro, sí me gustan mucho los corridos, pero cuando me ofrecen a mí hacer un disco de puros corridos, que yo les digo adulterados, no, corridos alterados y corridos tumbados y ese tipo de cosas, les dije con mucho respeto, pero ahí sí prefiero morirme de hambre, o sea, sí, la verdad porque es algo que no te nace, porque es algo que no lo puedes hacer. Que no lo vas a hacer bien, ¿no? Y luego le agarraron cura porque el corrido me encanta, pero yo siento que el corrido, los corridos tienen que ser narrativas, tienen que ser historias, tienen que ser algo, una historia de algo que pasó, de una tragedia o de alguien. A mí me encantan los corridos, yo les digo a la raza, de los vatos que se agarraban a balazos con otro cabrón. Los corridos clásicos, ¿no? Pues es que ahorita también hay, también hay hombres de esos, o sea, y te digo, ¿por qué? Porque yo admiro a un vato que se avienta a hacer algo que yo no me animo, ¿eh? Sí, pues la verdad, o sea, que venga un vato y me diga, hey, vamos a matarnos tú y yo a balazos, que gato, madre madre, ¿por qué? Estás corriendo. Y suelto de llanto ahí a la chingada, ¿no? Pero cuando tú ves que llega uno con otro y, o sea, ándale pues, vámonos, y van y que ahorita también hay, por supuesto que hay historias de ese tipo, y que llegan y se agarran el chingazo entre los dos y o pierden la vida los dos, lo que sea, eso es un hecho de valientes. Dedíquense al negocio que se dediquen, lo que sea, pero eso es algo de valientes que eso se puede plasmar en un corrido. Pero, por ejemplo, yo les digo, este, grabar un corrido, ando en un trocón con el malecón con el bucanón y jalo el bandón y con un viejón y que les nombre Dios guarde. Una pendejada de esas cantando yo se vuelve a morir mi nana. Oye, si viviera mi nana Dios guarde, se me vuelve a morir, ¿me entiendes? Claro. Que me escuchara con una cosa de esas. Y es que es un debate bien interesante, Román, yo lo he escuchado ahí en redes sociales, incluso Pepe Garza en su momento lo ha criticado, el tema de que, pues hoy en día muchos de los corridos, no todos, no quiero generalizar al que le quede el saco, pero muchos de los corridos que escuchamos hoy en día, pues no hablan, ya no hablan de una historia, hablan de lo que tienes, de presumir, de decir, y al final de cuentas muchos terminan siendo mentiras, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pues es bien fácil ponerte ahí, no, pues yo hago y deshago, ¿no? Escuché, escuché un, un, un corrido tumbado, me levanto un baño y luego me pongo a forjar, dame el favor, hijo de la chingada, esa chingadera que es, ¿me entiendes? Que, 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 que chulada, de, 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 de vato, dice uno, se levanta un baño y antes se baña el hijo de la chingada, ¿verdad? De perdida, se pega un baño el cabrón para no, para no forjar cochinos, ¿no? ¿Eh? ¿Me entiendes? O sea, está. Que, que limpio es, ¿no? Que limpio. Yo tengo amigos, sí. Anda, anda bien marihuanos, pero, 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 limpio. Pero, bañadito, pues, por lo menos. Bueno, dice uno, pues, por favor, ¿verdad? Que obvio, en, en gusto se rompen géneros. Yo también, yo también, yo también, yo soy de la idea, yo, para mí, yo prefiero un corrido que hable de una historia y que puedas comprobar, ¿no? Ojo, ojo. O historias asombrosas, ¿no? Yo no estoy en contra del que lo hace. Mi respeto para el que lo hace. Los admiro porque logran, este, llegar al gusto de la gente, algo que a lo mejor yo, yo no hago, ¿verdad? Yo no he logrado, ellos lo logran desde su, desde su trinchera. Sí, sí, sí. Lo único que digo que yo, no haría una cosa de eso. O sea, para, para ti, tú no lo, no lo llevarías a la práctica. Yo no, yo no, yo no podría hacerlo, ¿no? Eso, eso es, eso es nomás, para que. Pero es cuestión de gusto, pues. Sí, cada quien su gusto y todo, pero te digo, yo expongo mis razones. A veces poco ortodoxas, ¿verdad? Las razones. Pero, pero al final de cuentas son razones. Las razones que tengo, ¿no? Y, 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 pero son mis razones, ¿verdad? Cada quien podrá tener la suya, pero sí no estoy en contra. Tengo amigos que, 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 que se dedican a ese tipo de música. Ese tipo de corridos. Este, ahí está Adriel, el Adriel Favela, canta muchos corridos así de ese tipo. Me gustan algunas de sus canciones porque es muy bueno para escribir el chaval. Este, y es amigo mío y lo admiro y le va muy bien y gana un billete, lo que él quiera. O sea, y qué chingón. Pero simplemente corridos así, pues, yo no, decía, decía mi nana, oíeme esas pinches canciones, mi hijito decía antes, antes que me dirían, parecen alabanzas. Yo me acuerdo de las alabanzas que cantaba mi mamá. Así, así eran, ya es que le meten tonos menores y todo ese rollo. Pues, tiene que ir evolucionando la música. Pero entonces, entonces tú, dentro de, de tu estilo musical o dentro de lo que tú interpretas, los corridos no están como en tu repertorio, vamos a llamarlo así, o están ciertos corridos. Ese tipo de corridos, ese tipo de corridos no, así de que, de ese tipo de temas, de, 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 de temáticas no. Si canto corridos, si me gustan, escribo corridos incluso. Ok. Pero cuando escribo un corrido, si se lo voy a escribir a alguien, me informo, trato de buscar a ver. O sea, si escribes la historia como tal. Claro, trato de hacer una historia, trato, trato de, de hacer una historia. Edén Muñoz me gusta mucho como, como compones los corridos que compone. El Edén, que le acabo, acabo de grabar uno, un corrido de, 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 de mi compa Edén. Ah, sí. Este. ¿De quién habla? Porque me gustó, no, pues, independientemente del personaje, ¿no? Sin marcas, sin marcas. Pero, pero, te gustan los corridos por lo que dice. Soy un fiel admirador, vitalicio, desde que nací, yo creo, hasta que, desde que tuve el uso de razón, hasta que muera. Voy a ser un, un fanático de la manera de escribir de Paulino Vargas, que es el, el rey del corrido, ¿no? Sí. El, el, el iniciador del corrido, del narco corrido. Sí, sí, sí. Hay muchas, muchas personas, ni saben, ¿no? De, hace poco estaba platicando con un amigo, este, que no sabía que, de la existencia de Paulino Vargas, fíjate. Y mi camarada es un gran compositor, pero me dijo, a ver, compa, platíqueme, porque no, no sé qué rollo. A ver, platíqueme. Este, 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 con mi compa Chente, Los traviesos de la sierra, hicimos un dueto de una canción que me gusta mucho, que está próxima a salir. Y le dije, oye, Chente, admiras tú a Paulino. No, amigo, ¿quién es? Digo, hombre, que no me chingues, ¿cómo no sabes? Entonces, el primer narco corrido que se escribió, el, el, el contrabando, me aprendieron en el paso, después de cruzar el bravo, me llevaron prisionero, cargando mi contrabando. Entonces, Paulino llegó a Ciudad Juárez, cuando tenía catorce, quince años, no sabía leer ni escribir, y dormía en la calle, porque él era de un rancho de Durango. Entonces, un señor que lo miró ahí, chavalito, pues le dio asilo en su casa. Pues el amigo tenía lleno de paquetes la casa, ¿no? De paquetes de, 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 de mota, este, ahí en, en, en su casa. Entonces, el amigo, pues se dedicaba a pasar para, para el otro lado. Entonces, una vez lo agarran, lo agarran a este señor, y Paulino, con el conocimiento que tenía, pues compuso, en la canción de, de, de ese, de ese corrido, ¿no? Ajá. Este, entonces fue el primer narco corrido que se escribió, ¿no? Ok. Porque de ahí para atrás, pues eran de, de Pancho Villa y de Telegua. Sí, la revolucionaria. Sí, sí. Y de Telegua del Caballo y la chingada, ¿no? Entonces, este, de ahí para adelante ya empiezan esas historias, ¿no? Y le compuso muchos a, a los Tigres del Norte, ¿no? Sí, pues, Camellia La Tejana, la banda del carro rojo, de los Tigres, este, LR1. Todos los clásicos. Paca, no, Paca de Aquilos de Teoro Bello, este, pero, pero hay, hay mucho, clave 7, clave 7 de la consigna, son puras canciones de, de Paulino, ¿no? Muy, muy buenas. Este, Nave 726, se fuga el águila real, ¿cómo lo había prometido? Puros corridones perros, puros corridones perros, ¿no? Entonces, esos corridos, pues, ¿cómo no los voy a querer? Por supuesto que los adoro, pero sí, los otros, lo que te comento, eso sí, para empezar no se me da, ¿no? Sí, no te sirves a gusto. Pues es que, no, exacto, no estás, no estás en tu, en tu zona, no es lo que tú quieres para ti, no es lo que quieres proyectar, ¿no? Pero, como dices, que eso lo hagan los que les gusta y los que les está funcionando ahorita. Sí, claro, claro. Pero tú no por encajar en ese, en ese mood. No podemos hacernos pa' ese lado. Exactamente, o sea, no puedes hacer, no puedes hacer algo que no va contigo tampoco. Así es, así es. Y eso es muy respetable y muy admirable, ¿no? Porque de pronto sale un sonido y todo mundo se quiere ir por ahí. Y fíjate, y fíjate que hasta, hasta te ganas, yo siento que de esa manera nos hemos ganado también el respeto de la gente. Totalmente. Nos hemos ganado el respeto de las personas. Porque eres congruente. Y del público y el respeto también de la gente que se dedica a otras cosas. Ahorita me acuerdo una vez que, que veníamos de un baile de la sierra y nos asaltaron. ¿Cómo crees? Veníamos de un baile de la sierra a tocar y, pues, piedras en el camino, pues, nos paramos, nos acabamos, pues, hay que quitar las piedras. Vamos a quitar las piedras y nos sale una bola de cabrones con unos cuernos. ¡No, bolé! Nos salen con cuernos de punta y todo, o sea, la chingada, no, en caso, madre, si la sangre amarilla me desangraba. ¡Ja, ja, ja, ja! Si la sangre es amarilla me desangré. Y muy líquida, ¿eh? ¡No, hombre! Y bien caliente y con la prueba. Nos pegamos un susto bueno y, pues, ya, este, llega el chavalo como que era, el jefecillo ahí de ellos, y me conoció, compa Román. El asaltante. El asaltante, que traían este paño, ¿no? Y ella me dijo, ¿qué es usted, compa Román, de los Reyes? Sí, compa, a sus órdenes. ¿Cómo me gustan sus canciones, compa? No. Oiga, me dijo, no me podrá tocar el corrido de Domingo Corrales. ¿En pleno asalto? En el monte, ahí. En pleno monte, pues. No se miraba nada más que las luces del carro, los cuartitos ahí, las luces del carro. Y le dije yo, con muy chingados, no. Le dije, esa es la que mejor me sale. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no podía ni cantar. Y ya como pude, le canté Domingo Corrales, y luego le canté el corrido de los Tras Marradores, el corrido de los Pérez. Le cantamos como unas cinco o seis canciones. Concierto privado ahí. Ahí en el monte, para ellos solos ahí. Ajá. Y bendito sea, pues nos dejaron ir. No les robaron nada, no. No nos quitaron absolutamente nada. No nos quitaron nada. Nos dejaron, compa Román, pues andamos chambiando. Que Dios los bendiga, viejo. Le dije, echenle chingazo, que se vaya muy bien. Nosotros, pues, oígale, ya que nos dejó. No, pues, echenle chingazo, que le vaya bien, compa Román. Gracias, compa. Le dije, oiga, más para adelante, ¿cómo estará? No se mortifique, hijo. Somos los únicos que andan en el mundo. Tenemos controlada la zona. Pásele más para adelante, ya no hay nada. Somos nosotros. Así que echenle chingazo. ¡Wow! Entonces, detallitos de esos que te digo, yo creo que te lo vas ganando con la gente, ¿verdad? Porque capaz que imagínate que hubiéramos sido grupos de esos de corrideros y a lo mejor que no les agrade un corrido. Sí, claro. Y ahí nos va la historia fuera a otra, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? O sea, pues, va, no me gusta, pues, me cae gordo. En una ocasión que me hablan para contratarme a Culiacán, y pues, en Culiacán uno sabe que les gustan mucho los corridos de algunos personajes, ¿no? Este, me hablan, oiga, que es una fiesta privada, que va a haber como cuatro o cinco grupos y queremos que estén ustedes y la chingada. Oye, y... Oiga, jefe, le dije. ¿Ya se las duelen o qué? Acordando, no, pues, lo que pasa, pues, uno sabe también cómo está la cosa, ¿no? Este... Imagínate tantos años de Desta y no saber mover el Desta. Este, y... Entonces, pues, le empecé a preguntar, oiga, compa, le dije, ¿sí sabe la música que tocamos? Sí. Porque el corrido más bravo que tengo, le dije, yo también jugando, ¿verdad? Pero a manera de charra. El corrido más bravo que tengo, le dije, es el de Domingo Corrales. Y los únicos muertos que hay, le dije, son porque se cayeron del caballo, le dije. ¡Ja, ja, ja, ja! Para que sepa, le dije, porque de otros muertos no queremos saber nada, le dije. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero te digo, de esa manera hasta me lo gané al amigo. ¡Claro! O sea, me lo gané y ya a la hora de la chamba... Ah, sí fuiste a tocar. Sí, sí, sí. Hay que jalar, pues. Fuimos y tocamos y a la hora de la chamba ahí donde estábamos trabajando y todo, el amigo una chulada y ya cuando terminamos de tocar, fue a despedirse el señor ahí de nosotros y ya me dijo, oiga, compa, y entonces los únicos corridos que toca este son los muertos que se caen de los caballos, ¿no vas a mí? Y soltaba la carcaja, o sea, se le quedó grabado ese detalle, ¿no? Pero sí, te digo, por ese lado, este, hemos... Te respeta mucho la gente, ¿no? Sí, así es. Y te has ganado justamente ese respeto. Tanto los artistas como la ley, como por todos lados, ¿verdad? Oye, Román, y ahorita regresando un poquito al tema que hablábamos hace rato de renovarse o morir. Digo, te lo digo así, honestamente, viendo en redes sociales, viendo la trayectoria que tienes, ¿cuánto? ¿20 años más? ¿Más de 20 años? Sí, sí, 23, 23. 23 años. Yo te considero, no sé, y te lo digo, y tú me puedes decir si sí o si no, pero te siento un nuevo Román Reyes. Sí, pues, pues mira, cambié muchas cosas de mi vida. Este, ahorita no, no se los platico, no se los platiqué ahorita porque es una de las etapas que más me da vergüenza, este, en mi vida. ¿Cuál? Que quise ser político, ¿cómo la ves? ¿Cómo crees? Se llama, en duda, metido en la política. Pero, pero a ver, o sea, que hiciste ser político. No, oye, no ahondemos, no ahondemos mucho en ese tema, por favor. No, no fue muy bien. No, no, lo que pasa es que... ¿Qué es lo que te avergüenza? Que, que la verdad me decepcioné, más que nada. ¿De ti o de, de la situación? Me avergüenza el, el sistema, me avergüenza la, la situación. Ah, ok. Y me avergüenza haber tenido la, la intención de ser parte de algo que no, que siento que no, que no, que no era tu mundo, que no era tu lugar. Que no es algo positivo, sí, que no es algo positivo realmente y, y que a veces cuando hay alguien que tenga la intención, ahí se la quitan inmediatamente, ¿no? Ok. Este, y hasta ahí. Porque tengo muchos amigos que son políticos. Ajá. Y, y buenos y malos, ¿no? De, de todos los amigos. Y sí, este, de alguna manera me gusta participar en algún tipo de actividades de ese, de ese tipo, ¿no? Este, sobre todo apoyando a, a gente que creo yo que realmente tenga una... Es que, que ese, ese era tu objetivo de alguna manera, ¿no? O sea, estar dentro de, para poder apoyar. Sí, este, pero te digo, entras y ya te empiezas a dar cuenta, este, de que, de que es otro rollo, pues, o sea, que las cosas no son realmente como uno, uno piensa, ¿no? Entonces, pues, dije yo, hay compromiso. Te respiraste a tiempo. Sí, agarro mi acordeón y ahí no hay problema, ¿no? Sí. Este, este, entonces, otra, otra de las cosas que, de las cuales me siento muy orgulloso es que llegó un momento en que, en el que decidí ponerme a dieta, cabrón. Este, bajé, bajé alrededor de, de 80 kilos. ¿Cómo crees? 80, 90 kilos más o menos, sí. ¿Cuánto llegaste a pesar? Yo pesaba 200 kilos. Y te lo digo porque no había báscula, no había báscula en, en consultorios o en hospitales que me pudiera, cabrón. Me tuve que ir a pesar una báscula de vaca, a una de becerros ahí. ¿En serio? Y pesé, y pesé 200, 200 kilos. Pero siempre, siempre fue así, o sea, siempre tuviste este problema de, de sobrepeso o fue paulatino. Pues, siempre fui como, como avanzando, ¿no? Y ya ves que eso, va subiendo, subiendo, subiendo. Y no te das cuenta. Sí, cuando de repente ya, ya te fijas, pues ya hay que sumar y muchas veces es casi imposible regresarte, ¿no? Entonces, este, eso, eso fue otro, otro de los grandes cambios que, que me aventé de, 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 de seis años a la fecha. Este, eh, ya cuando me di cuenta que pesaba 200 kilos sentí un miedo muy cabrón en mi persona y luego me fui a hacer estudios y tenía todo, todo lo que quieras tenía. Mencióname algo y lo tenía. Todas las C, T, C, T, S. No, no, tenía todo. Sí. Entonces, el doctor me dice, oye cabrón, pues si sigues así. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues hace siete, siete años más o menos que empecé. Treinta y uno. Se hizo siete años y que empecé, este, con un nuevo régimen. Este, y, y, y me dijo, si le sigues así cabrón, ya en un año ya ocupas medicamento para, para, para todo, para, para hígado graso, para diabetes, para alta presión, etcétera, ¿no? Porque ya tenía para triglicéridos, para colesterol, para todo. Entonces dije yo, pues me voy a operar, chingue su madre. Me opero, ya ves que está de moda las, las operadas. Entonces, hablé con mi familia, me voy a operar y la chingada. Mi familia, pues si tú, si tú quieres, adelante. O sea, el bypass o el... Con mi santa madre, ¿no? Que, que es lo más importante, este, para mí. Este, aparte de mis hijos y mi, 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 mi esposa. Este, hablé con mi mamá, principalmente. Oye, mamá, pues quiero hacer esto. Y, y ella me dice, si tú quieres, adelante, te apoyo. Y ella, mi, ahí en mi familia, en mi círculo también. Este, y ándale que como a los dos, tres días de tomar la decisión, voy a una reunión ahí de unos amigos y les platico en la mesa. Que, que me quiero operar porque ya me estoy enfermando. Entonces, este, a causa del sobrepeso. Entonces, uno de ellos me platica, le voy a platicar mi, mi anécdota, mi historia personal. Sí, claro. Claro, nos interesa. Le, le voy a platicar. A ver, le dije, platícame. Pues yo me fui a operar a Houston, me dijo el amigo. Me fui a operar a Houston con el vato que inventó el, el bypass, me dijo. Y me mencionó el nombre del doctor en el hospital más chingón de Houston. Llegué, me hicieron estudios que la chingada, ta, 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 ta. Ya, en tres días ya sales de aquí. Sí, muerto. Puedo salir chingazo. Me regresé, agarré a mi esposa una maleta, me volví a ir a Houston, dice el amigo. Este, ya me hicieron los estudios, sal chingazo, entré a las seis de la mañana. Salí seis meses después, dijo. Estuvo como cinco meses en coma el amigo. ¿Después de la operación? Lo operaron y ahí en la operación se complicó. Tuvo problemas, como seis meses en coma. Cinco meses en coma, un mes de rehabilitación porque salió sin poder, no podía ni caminar. Eso sí, me dijo. Salí flaquito, me dijo. Oh, sí. Eso sí, me, flaquito, salí de toda madre, ¿no? Entonces me entró un miedo, ¿no? Y iba mi vieja conmigo ahí en esa reunión y le dije, ¿sabes qué? Le dije, saliendo de la reunión, le dije, ¿sabes qué? Esta, le dije, es una señal de Dios. Sí, claro. Esta es una señal que me mandó Diosito, déjate de chingadera. Echale chingazo por otro rumbo, ¿no? Entonces ya me dediqué a investigar, a preguntar, a ir con médicos a ver qué rollo, endocrinólogos sobre todo. Este, y ya me dieron una dieta y me dijo el doctor, cabrón, tú estás joven. Este, ponte la pinche pila, no seas huevón, me dijo. Hace esta dieta, pura proteína, cero carbohidratos. Y si en dos, tres meses no has bajado, perdí unos 30 kilos, me dijo. Yo te pago el... La pinche operación. La operación. Pues ándale que en el primer mes bajé 30 kilos con esa dieta. Que es la keto, ¿no? La llamada keto. Pues ahorita ya está como muy variable. Ya veo ketos que no son ketos. Bueno, pero esta que mencionas sí es estrictamente... Aquí sí, estricto, estricto. O sea, dejé de comer fruta. Pura proteína. Dejé de comer fruta, dejé de comer arroz, frijol, papa, este... Total, harinas, bebidas azucaradas, azúcar, cero azúcar. Pura carne. Puras carnes y grasas, ¿no? Carnes y grasas. Cero cereales y todo. Pues bajé 30 kilos en un mes, cabrón. Este, de ahí empezó un proceso difícil porque en los siguientes dos meses no bajé un solo gramo, ¿no? Pero el doctor, síguele, síguele. Y empecé a caminar, caminaba una hora diario. Media hora de ida el reloj y media hora de venida. O sea, entonces es otro de los cambios que tuve, que actualmente lo sigo conservando porque dije yo me regreso a pura madre, ¿no? Me regreso a pura madre. Sí, es que una vez que logras eso y sabes lo difícil que es, pues ya no quieres regresar. Me regreso a dar cuenta que el poder comer es un superpoder que Dios no me lo quiso dar, pero ay, güey, la chingada, yo me le quedo viendo un pedazo de pastel y haz de cuenta que agarro todas las calorías. O sea, lo absorbo. Entonces, pues ni modo, nos tocó vivir esto y tenemos que... Pero lo has convertido ya en un estilo de vida. O sea, digo, para que la gente que nos está viendo, porque suena muy fácil el hecho de, ah, como pura carne, ah, es muy difícil. ¿Por qué? Porque tu cuerpo empieza a tener cambios, empiezas a resentir, obviamente, toda la nueva forma de un nuevo estilo de vida y tu cuerpo lo empieza también a resentir y no es nada fácil. O sea, no es de, ah, bajé 30 kilos en un mes y ya. El cuerpo no es una máquina, ¿no? Sí. El cuerpo no es una máquina. Uno a veces lo quiere empezar a forzar, pero yo en realidad no me ha ido mal, ¿no? Nunca me he sentido mal, al contrario. Porque a ese mes rebajé los 30 kilos desde ese mes, me fui a hacer estudios, no tenía nada, cabrón, ya. Sí. O sea, ya no tenía nada. Claro. O sea, entonces dice uno, ah, cabrón, pues, oye, la obesidad si realmente es la madre de... De todas las enfermedades. De todas las enfermedades. De ahí vienes absorbiendo un montón de cosas. Este, por lógica dejé de pistear también porque, ah, cómo me gustaba pistear. ¿Y ya no pisteas? Pues sí pisteo, pero, pero muy, muy... Elijo mis batallas. Sí. Muy, muy relajadón. Con el Chuy no se puede. Muy tranquilón. Este, con mi compa Chuy nos me tocó, me tocó pegarnos unas buenas alegradas ahí. Este, pero ahorita ya también el, el, el toma poco. Yo también, este, eh, pero sí, sí tomo, sí me aviento una que otra. Pero yo, yo era caguamero. Pura caguamera. De repente, puras caguamonas. Ajá. Era caguamero. Yo llegaba y compraba mi, y de manga larga. A manzalocos. Le decíamos en el barrio ahí, son unas manzalocos estas, unas pinches tumbaburros y, y puras de esas tomaba, ¿no? Y me encantaban las, las cervezas y cuando me decía la gente, oye, taza dieta, sí. Y, y qué extrañas más, pues de comer nada, de tomar, le digo, cómo extraño las pinches, las caguamones indios, porque esa, esa era la que tomaba, las caguamones indios. Este, entonces, dejé también todo ese rollo. Eh, nunca me sentí mal, eh, gracias a Dios. No tuve así como que descompensaciones, porque, porque lo llevé de la mano con el, con el médico, con el endocrinólogo. Sí, siempre tiene que ser bajo supervisión. Este, empecé, sí empecé a tomar vitaminas tomadas. Ah, ok. Lo que, lo que dejas de comer con las frutas de cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Vitamina, minerales, este, pero ya sin el azúcar. Entonces, me clavé mucho en ese rollo. Me clavé machín, empecé a leer y empecé, porque se puede decir que yo, yo tengo especialidad yo en esa, en esa madre. Le, le, le platico a la raza, yo hice la dieta del sol, de la luna, de las estrellas, del, del cielo, del mar, de la tierra. Te sabes todas las dietas. La que sea. La de la manzana. La de la manzana, la del repollo. Ajá. La de la manzana, el repollo, hija de su chingada, madre, cómo la aborrecí el pinche. Sí. Esa dieta del repollo, ¿no? Este, hice todas las dietas, sabía si por haber, en, 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 en mi vida, pues. Y nunca lograste. Nunca, 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 nunca lo, nunca lo pude lograr hasta, hasta, hasta el momento que hice esa, esta dieta de comer pura carne. Ajá. Y es que realmente no está, no está tan difícil, porque oye, yo le digo a la gente, se me antojan unos chicharrones, voy y me los chingo. Sí. Los chicharroncitos con sus carnitas, tripitas, pancitas, nomás le echo, eh, aguacate, limoncito, verduras, sin tortillas, ¿verdad? Ahí sí. Que de repente, sí me como una, una de harinita, sobre todo si hay panelita o requesona enjuajada. Ajá. Ay, qué rico. Recién hecha, por supuesto, y que, que venga la tortillona, así todavía hinchadita, pues sí, sí me la como, por supuesto. Este, la tortilla. Bueno, no vayan a editar a esta chingadera, no vayan a editar a esta porque ya los conozco. Eso, ahí, ahí va a quedar cortado, sí me la como. No, porque a Ramán Reyes le encanta comérsela. A Ramán Reyes le encanta comérsela. ¿Qué, qué digo yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué es lo que te estoy diciendo aquí con este cabrón? Este, eh, no, este, ya brincando el chascarrillo. Ok. Este, sí, las tortitas, pues cómo no se va a comer uno, uno que otro, ¿no? Un panecito de repente, pero sí, sí tratamos de, de, de bajarle eso, ¿no? Por, por el problema, porque sí, yo ya lo vi como un problema. Ajá. Yo ya, ya era algo que me estaba causando. Ya te estaba causando. Problemas. Y fíjate, otra cosa, yo siento que hasta, como que Diosito me preparó, porque a los, dos años, tres, que empecé yo con, con la dieta y que ya empecé a bajar de peso y que llegué a un peso ya más, más razonable, se viene la pandemia, cabrón. Y empiezan a caer los gorditos primero. Ajá. ¿No? Los que tenían alta presión, los que tenían colesterol, los problemitas de ese tipo, pues. Y gracias a Dios yo ya estaba al chingazo, ya no tenía nada, ¿no? Entonces, entonces también este, por ese lado digo yo hasta como que me, me preparó Diosito. Exacto. Y por eso es una de las cosas por las que no me quejo con Dios. Porque también a veces le, ahorita le, ahorita le pido diferente, pero siempre le he pedido a Dios, le digo, soy muy creyente, no, no voy cada domingo a la iglesia ni nada, pero mi mamá es muy, es muy católica y nos ha inculcado ese, ese, la religión, la religión católica, nuestro santito. Este, y siempre le digo, Diosito, si voy a tener un éxito que me va a echar a perder a mi familia o que me lo vas a cambiar por mi salud o me lo vas a cambiar por mi tranquilidad o la de mi familia, de mi entorno, así como estoy todavía a toda madre. O sea, si has llegado a pensar que si tú das un trancasazo, si perderías el piso. No el piso, yo creo que no el piso. Siento que, mira, en realidad, como he vivido, he vivido, he tenido lo que he querido, he estrenado carros, he estrenado acordeones, he estrenado casas. Gracias a Dios, lo que tengo, lo que Dios me ha dado, me ha, me ha mantenido toda mi vida, ¿no? Para darle estudio a mis hijos, para darle una seguridad a mi familia, para atender a mi mamá también, que, que depende de mí. Este, pero yo creo que no el piso, pero sí a veces pienso que el éxito desmedido te cobra por otro lado. Ok. Un éxito te cobra por otro lado, y creo que un éxito desmedido, ¿no? Porque yo me considero exitoso. Claro. Por supuesto que sí. En mi trabajo, con mi familia, con mi familia. El éxito se mide de acuerdo a tu, a tu expectativa de vida. Con mi paz, con mi tranquilidad, yo creo que no hay dinero que valga eso. Pero sí, a veces creo que, que te cobra de alguna manera un, éxito desmedido, pues, ¿no? Sí. Este, la soledad es muy cabrona con los que tienen mucho dinero. Este. A ti no te ha pasado eso. Y luego. Porque muchos artistas han venido y han, han, han platicado esa parte, ¿no? Que pronto cuando tienes el éxito en diferentes eh, eh, medidas, de pronto te ves solo y, y alejado de tu familia. Con un chingo de dinero. Sí, solo. Pero si, pero si nadie de tu alrededor. Sí. Fíjate que en este caso, este, te digo, nunca me ha hecho falta nada. Este, y soy una persona solitaria. No te gusta mucho. No soy una persona que, que me desenvuelva en, en, en las masas con, con mucha gente. Pero siento que es primordial el cariño de tu familia, de, de, de tus padres. Pero aún así con los, con los errores que vamos cometiendo. Este, pues tratamos de aprender y de, y de brincarlos, ¿verdad? De solucionarlos. En la familia. Ajá. Con, con, con los amigos. En la música. Con todo, ¿verdad? Este, pero sí, a veces creo que, que, que de esa manera, viendo a muchos artistas, como tú lo mencionas, que, que, que ves a través de ellos. Ajá. Trato de experimentar en cabeza ajena yo muchas veces, ¿no? Ok. De, de decir, ah cabrón, a este amigo tiene esto y ve lo que le está pasando. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es, cuál es realmente la causa, no? Igual, no a todos, ¿verdad? Porque, porque, porque hay muchos que, que viven muy bien y muy felices y todo. Este, con su, con su esposa, con su pareja. Sí. No pasan por problemas así. Este, pero realmente creo que la mayoría, un, un alto porcentaje. Sí. Cuando te llega un éxito que, que muchas veces te mueve, las drogas, el alcohol, los excesos, este, muchos, muchos tipos de, de, de situaciones de esas, ¿no? Este, yo creo, no le, no le tengo miedo a perder el piso. Este, le tengo miedo a veces a la ley de la vida, que, que es a la que. Que, que dices, eh, que, que sientes que te va a cobrar esa parte. A veces que te cobra, sí. Imagínate, este, los artistas que, que, que tienen un chingo de éxito y, y que de repente pierden un hijo, que los, que los deja la familia, o sea. Sí. Y tú te pones a verlo y dices, ah cabrón, eso, eso son golpes bien, bien duros, ¿verdad? Que, 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 o accidentes, etcétera, enfermedades. Que dices tú, ¿por qué les pasa esto, güey? ¿Para qué se debe? Sí, están en su mejor momento. Y en esa parte, ¿tú te consideras totalmente completo? Fíjate que yo, yo, en lo personal, eh, en lo personal me siento pleno, sí me siento pleno, por lo que les digo, porque hemos logrado el respeto de las personas, principalmente que eso, eso, siempre me ha gustado respetar y que me respeten, eh, dentro de la música, como en mi familia, como, como en la calle, ¿no? El respeto de la, de la gente. Yo creo que eso no tiene, no lo compras con nadie. Claro. Y más en esta carrera, en esta carrera que va buscando uno lo más difícil. Sí. ¿No? La fama y la fortuna. Sí. Fama y fortuna juntas. ¿Verdad? Porque, o sea, andamos de músicos, queremos fama y queremos fortuna. Sí. ¿Y cuántos tienen un chingo de fama y no traen un peso en la bolsa? ¿Y cuántos tienen un chingo de dinero y nadie los conoce, no? Entonces, como que encontrar esos dos factores, fama y fortuna, juntitos, como los estamos buscando nosotros, es bien difícil, ¿no? Entonces, ahí, ahí siento que, que al momento en el que uno, como músico, como ser humano, como, como padre, etcétera, pierdes los miedos, compa. Y no los miedos a, a, a lo que platicamos hace rato de los corridos de agarrarte a chingazos, lo que sea, no. Los miedos que te da la vida. El miedo a, a, a no poder sacar adelante a tus hijos, a no darles una seguridad, una estabilidad a tu, a tu familia, a tu mamá, a los que dependen de ti. Ahí es donde digo yo, qué chingón me siento porque no tengo miedo de eso. Qué chido, cariño. O sea, no, 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 no le, no le tengo. Estás muy seguro. O sea, tú sí tienes esa seguridad, tú, de esa, de esa parte, ¿no? De que lo puedes hacer. Oye, ahorita, ahorita la única inseguridad que tengo es que me llegue, mi hija tiene 10 años, que me llegue un pinche yerno huevón y fue la chingada. Esa es la, es la más, esa inseguridad es la única que tengo ahorita, ¿no? Ajá. Eh, pero, pero de otra manera, eh, pues, no, 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 no existe otro, otro tipo de temores, ¿verdad? Eh, decir justicia divina, pues, no hemos sido malos, no hemos, no hemos sido, este, personas malas en la vida, ¿no? Al contrario, hemos tratado de, de, de ir corrigiendo los errores, de ir corrigiendo los rumbos, este, de ir sirviendo a algo, poquito, mucho a la medida de la, de la capacidad y de lo posible, pero hemos, hemos tratado eso, ¿no? Oye, Román, eh, yo, ahorita que estás mencionando toda, toda esta parte, veo que estás, eh, pleno, veo, veo que estás, eh, conforme con lo que, con lo que has logrado, pero siempre como seres humanos tenemos esa parte de, híjole, pero esto, ¿qué te faltaría a ti? Ahí te va, ahí te va, acabo de ir a pagar una manda, es que, es que, oye, ahondo mucho en los pinches temas. Está bueno, tú, bien entretenida, bien entretenida. Me voy, me voy, me voy de, me voy de, de Brusel. No, no, no. Este, no, no, no traigo el bozal, digo. Qué bueno. Me traigo la pura falsa rienda. Qué bueno. Que se prometió la vez pasada que viniste con Chuy. Sí. Quedaste de ver y estás cumpliendo, carnal. Sí. Y te digo, eh, eh, acabo de ir a pagar una manda al Santo Niño de Atocha. Ok. Allá a Platero, Zacatecas, fui, y me llevé poquito tocar los bajos, o sea, ha habido tocadas que yo solo me voy con el acordeón a cantar y ahí me amanezco cantando yo solito sin necesidad de guitarra, ni bajo, ni nada, solo yo con los bajos. Entonces, así me llevé el acordeón y me puse a cantarle al Santo Niño de Atocha allá en Platero. Y le dije eso. Oye, Santo Niño, le dije, este, dile a tu papá le digo que siempre le he pedido que me dé, pero que no me quite. Siempre le he pedido que me dé, pero que no me quite. Siempre le he pedido que, que me dé lo que pueda asimilar, pero no chingues, yo siento que puedo asimilar más. No seas gachito, échame la mano. Yo siento, yo siento que puedo asimilar más, o sea, que quiero lograr algo, quiero que mis hijos estén orgullosos de mí, ¿no? Eso principalmente. Que, que a veces siento como que, como que ahí lo voy logrando y, 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 pero ahí es donde, donde me levanto todos los días a, a intentarlo, ¿verdad? Que, que mis hijos. Entonces, tú sí sientes que te hace falta un brinquito más. Quiero, quiero lograrlo, claro, queremos, queremos lograr en, en la música lo que hemos estado buscando desde hace mucho, ¿no? Que es que la gente conozca a nuestra música, que, que sepa quiénes somos, que sepa qué es lo que hacemos, ¿no? De las, las capacidades que tenemos. El talento, que sea mucho, que sea poco, pero que, que queremos compartirlo con la gente. Yo creo que eso es, por eso ahí le cambié ya lo que le pedí. Sí. Le dije, oye, tú no la chingues. Si puedo, ¿no? Como que siento que puedo otras dos, tres rayitas para arriba. Sí, claro. Entonces, pero, pero yo siento que he disfrutado cada paso y cada momento. A mí me gusta acordarme de la gente que me despreció. Me gusta. Te tocó que te cerraran la puerta. Por supuesto. Te tocó que, eh, hay gente también dentro del medio que te hace el fuchi. Te ha, te ha tocado a ti esa parte. Mira, me sigue tocando todavía después de, de muchos años. ¿En serio? Claro, claro, por supuesto que, que me sigue, me sigue tocando. Y te digo, me gusta acordarme de esas, de esas situaciones por las que pasé. Imagínate cuando yo tenía catorce años, que empecé quince años, y que empecé a pedir oportunidades. Había quienes hasta, hasta me hacían llorar. O sea, yo era un niño. Y, y hay gente cuando lo platico, ah, pinche llorón. No, pues que literalmente de, de, de catorce años eres un, eres un chavalito. Sí, 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 o sea, estás chiquito. Eres una, una, una persona joven que te pones con una persona, un adulto, y que te empiezas a decir, tú no sigues pa' nada, hijo de tu chingada, no sigues pa' nada, y no vales pa' pura madre, nunca vas a hacer nada. Pues venga, tú madre, delante de la gente, y te empiezan, y te, te humillan, y yo soltaba el llanto. Yo, yo me iba, una pinche chillona, iba, 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 la chingada, y voy pa' la caja con el pinche acordeoncito por un lado. Entonces, pero ahora, eh, creo que, que esas cosas me han servido. Principalmente pa' no ser frágil, ¿no? Que yo a mi hijo le digo, ey, cabrón. Yo con mi hijo, o sea, así le hablo, ey, cabrón. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ponte la pila, hijo de tu chingada madre. Tiene 16 años. O sea, y le digo, ponte la pila, hijo de la chingada, porque no, no ha batallado ni madre, y ponte abusado, porque te voy a partir tu madre, le digo. Este. Ay, no, hasta yo me pongo abusada, hasta yo. Hay, hay una anécdota que mi, mi sobrinito es, es, eh, nació en Estados Unidos. Allá vive mi hermano, en California. Y un día estaban los dos, mi hijo y mi sobrino, ahí sentados, estaba de visita acá en Los Mochis, mi hermano con sus hijos. Y llego yo y entro, pues, y abro la puerta y me les quedo viendo hacia los dos. A los dos huevones, hijos de la chingada, los voy a agarrar chingazos ahorita mismo. Y mi hijo, pues, nomás me quedo viendo, porque, pues, ya me conocen, pues. Y mi sobrino lo hubiera visto. ¡Ah! ¡Lloró! ¡Ja, ja, ja, ja! Soltó el llanto en caliente, ¿no? Y dije, yo lo espérate, güey, de oscura, estoy agarrando un puro contigo. Es broma, cabrón, pues, aguanta. Este, porque soy, soy así pesadón yo, así, en ese, en ese aspecto, ¿no? Que, que ya mis hijos ya me. Ya te conocen. Ya sabes. Ya me conocen, ya me tiran a loco, ¿no? Pero si le he pegado un susto a mi sobrino, pobrecito. Le mando un saludo a mi sobrino Sebastián, que canta muy bonito. Ah, también. Es muy bueno para cantar. Oye, ¿y tus hijos les gusta la cantada? Mis hijos les gusta sobre todo al, 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 al más grande, al romancito, al, al toro. Eh, le va gustando la cantadita, como que ya se está dando cuenta. Pues yo le decía, hijo, le decía, prepárate, ve, ve ensayando, ve vocalizando, porque con las cancioncitas no hay plebita que resista. O sea, tú la estabas entrenando para conquistar. Y si no, y si no me crees, pregúntale a tu Amale. ¿Cómo la conquiste? Entonces, ahorita, ahorita ya como que, como que anda en ese rollo, ya, ya más despierto, ni está empezando a querer cantar. Y, y de repente canta conmigo y me emociono, me emociono, porque se me hace chilo, ¿no? Sí te, sí te gustaría que tus hijos, eh, se dedicaran a la música como tú. Si ellos quieren, sí, por supuesto, y los apoyaría, este, hasta donde me dieran la, 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 la. A pesar de lo duro que, que ha sido. Es difícil, sí, pero, pero al final de cuentas no puedes, este. Evitar. Evitar lo que ellos quieran hacer. Sí. O sea, en lo, en lo que ellos, que yo quisiera que fuera médico, ¿eh? Yo qué más quisiera que, que fuera médico, que fuera cirujano, que fuera alguna cosa así. Este, que, que en lo personal, por ejemplo, ellos, yo cuando les pedía calificaciones, ellos me decían, ¿y tú qué? Ah, sí, sí te decían. Y yo, a la madre, se ponían al del picudo. Ajá. Y yo, oye, cabrón, tienes que hacer buenas calificaciones. Y a ver, ¿y tú qué, qué estudiaste tú, qué chingado? Ajá. Pues me metí a estudiar. Ah, ¿te metiste a estudiar? Ah, pues me metí a estudiar. Por los, por los reclamos de tus hijos. Que no estuvieran chingando. ¿Y qué estudiaste? Soy abogado. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Eres un estuche de monería, Román. Soy, soy abogado, estudié, estudié los sábados. O sea, vean, la, le entrabas a la musicada y luego a. Sí, me iba, me iba a la escuela. Ya con mis hijos tenía que, mi hijo, el más grande, no sé, unos cinco o seis años, ya me empecé a reclamar siete años. Ajá. Ya le hacía de pedo. Este, ya me reclamaba el cabrón. Ajá. Y, y sí, pues, nos fuimos a estudiar y, y, y digo, la verdad es que no saco un preso ni con las llaves del carcelero. Ajá. ¿Para qué te he hecho mentira? ¿Y si te titulaste y todo el asunto? Me falta eso, en eso ando. La titulación. Sí, en eso ando. Ok. En eso ando ya, ya para, para tener el papel ahí, ¿no? Ajá. Pero pues ya me, sí me aventé ahí todo lo, las, las materias. ¿Cuántos años son de, de carrera? Porque, pues, no es, no está cortita. En dos y medio. Las sabatinas era una, una, este, donde podían estudiar personas que trabajaban, etcétera. Sí, sí, sí. Ya personas mayores, ¿no? Ajá. Y entonces ahí, ahí me, ahí me la aventé. Oye, Román, qué interesante. Y eres abogado. Digo, has vivido, has vivido de todo y has hecho de todo, ¿eh? Lo que, lo que pasa es que soy muy mitotero, no te digo es en serio. Me encanta el mitote. Soy muy metiche, pues, o sea, me, me ha gustado andar ahí incursionando en, 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 en muchas cosas. A todo, a todo le tiro, a nada le pego. Ya nada le pegas, claro. Pero, pero, por lo menos este, eh, no, no me he quedado con las ganas, ¿verdad? De, de hacer las cosas. Oye, qué, qué interesante, eh, historia de la tuya, Román, porque, eh, en todo este tiempo que hemos estado platicando, pues, tienes un abanico de oportunidades y de posibilidades de vida, ¿no? Tal cual, o sea, abogado, locutor, músico, papá, hijo, qué, qué maravilla. Ahí le llevo, y no le tengo miedo a vender tacos, ni a andar taxista, nada, a nada, ni a andar de albañil, porque hasta me tocó sembrar con arado, allá en el, allá en el rancho. También le, le entraste a eso. También le, le entraste a eso. Y la verdad es que, pues, anduve echando colados, ¿verdad? También de, de albañil y, y, y todo, y la verdad es que nunca por necesidad. Uh-huh. Nunca, nunca, así como, como decirlo. Fue por gusto. Por necesidad. Por ver qué pedo. Sí, por lo mismo que dices que siempre te ha gustado. A ver qué, de qué se trataba. Por aprender, ajá. Sí, por aprender, por entenderle, por, por ver, por, a lo mejor por convivir con alguien ahí, etcétera, ¿no? Qué padre, eh, y, y obviamente para la gente que, que nos está viendo a quien se prendió la banda, también es una forma de conocer más allá de ti, porque, pues, te vemos, eh, el artista, el cantante, eh, el, que obviamente tiene sus presentaciones, pero no sabemos lo que hay de, detrás de toda esta historia de música. Y yo quiero preguntarte algo porque a mí me pasaron un chisme ahí, que en algún momento de tu vida fuiste a dar a la cárcel. Ah. Depende. Depende, dice. O sea, no, es que está hablando, mira, yo directa y sin escalas. Varias veces. Varias veces. No, no, pero, pero eran, eran, eh, por rijoso, pues. ¿Por qué? Por picudo, por rijoso. Por broncudo. Sí, por pelionero. Eh. Pero no fue una sola vez. Pues mira, lo que pasa es que, que, te platico una que tiene que ver con el grupo, ¿no? Porque en las otras ya eran, 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 eran vagancias. Las otras eran vagancias. La que quiero platicar. Resulta que un día, un día estábamos en, en, en un evento, en un baile, ¿no? En un, en un, en un, en un, en el fuerte, pueblo mágico, allá nosotros, muy bonito. Estaba allá de, de, eh, tocando. Entonces estábamos en el autobús nosotros. Fíjate, tenía como unos, no sé, diez días que había comprado el autobús. Lo andaba estrenando en un autobusón bien chingado. Ajá. Este, no, pues eran mis ojos, los mandé a pintar y los mandé a arreglar y que el, en aquel tiempo usaba que, que las fotonas, todo el autobús. Sí, que traje a la foto. Las fotonas con el logotipo del autobús. Pues empiezan a agarrar chingazo enfrente del autobús, ¿no? Y yo, y yo recargaba así en el, en el, en el, en el vidrio. Ajá. De adentro del autobús viendo los chingazos. Mira, esto es tan bueno los chingazos. Y ahí andaban echando de chingazos todos contra todos. Cuando de repente a un pobre loco lo, lo, lo agarraron como entre diez cabrones a echarle patadas y chingazos. Ajá. Y el pobrecito con las uñas así arañaba la tierra para meterse para el autobús. Ajá. Ajá. Y un amigo lo agarraba de las patas y lo jalaba para afuera otra vez. Y otra vez a echarle chingazos. Y el pobre loco de escarabajo traía y iba para adentro y lo jalaban otra vez de los, de los pies y a echarle chingazos. Ajá. Total de que yo es un abuso esto. Ajá. Que, 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 pues pobrecito lo van a matar. Sí, claro, un montón contra él solo. Lo van a matar a este cabrón. Y abrí la puerta al autobús yo para, para, no para ir a pelear, pero para ir a calmar. Ajá. De perdida a controlar ahí la, a la gente decirle, ey, ya déjenlo al pobre loco. Ajá. Y en cuanto abro estaba un policía ahí, en la puerta, o tú viendo los chingazos, están igual que yo. Ajá. Ajá. Oh, estaban espectadores. Estaban ahí un, un policía ahí viendo y le pedí un maltratadón al policía, ¿no? Le pedí, le dije hasta lo que se iba a morir el pobre loco. Este, pues me metieron al bote por falta de la autoridad. Ahí me llevan en la patrulla al, al, al madreado y a mí. Pero tú no tenías nada que ver con el pleito. Ah, bueno. Pues sí, pero porque les dije. Ajá. Que no servían para nada, pues, que no paraban a la, que le iban a matar al pobre chaval. Ajá. Pues fíjate, cuando ya llegaron más policías y empezaron a caerlos a parar, se fueron todos y dejaron al más madreado, al que, al que estaba aruñado. Ajá. Un sangrero en las uñas traía el pobre cabrón de, donde aruñaba para meterse al, 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 al autobús para salvarse los chingazos. Sí. Pues él y yo íbamos en la patrulla. O sea, el que menos tenía que ver y el más dañado. Él y yo íbamos y, y dándome lástima el pobre loco, viéndolo bien madriado. Ajá. Y por eso te llevaron entonces a la cárcel. Por falta de la autoridad, por falta de, al, al bando. ¿Y cuánto tiempo duraste preso? No, pues duré rápido, no. Era, era, era sábado y luego tenía que ir a tocar. No más, no me dejan salir, hijos de la chingada. Y a ese vas un desmadre en el. Oye, y todavía echándole bronca a los policías. No, y yo encabronado, pues, encabronado y sobre todo por la injusticia del amigo, del, del, del chavalo que. Claro. Oye, lo tenían tirado a un lado de la, donde me metieron a una, a una celda mía y en la que sí estaba el amigo tirado un sangrero. O sea, que no te gusta la injusticia, entonces. Pues, si puedo hacer algo, ¿verdad? Si puedo hacer algo, con mucho gusto lo hago desinteresadamente, de ayudar a alguien a, a veces, ¿verdad? Este, pero en esa ocasión, pues, pobre loco ahí, este, bien jodido. Llegaron y me cobraron quinientos, eh, pesos, eh, quinientos pesos de. De multa. De multa. Por mi falta al bando, ¿no? Ajá. Que porque era el, ah, quinientos pesos, le dije, pues, le pagué los quinientos pesos y les di otros quinientos pesos. Hay estos otros quinientos, ¿pa' qué van y chinguen a su madre? Todos le dije. De pilón. Oigan, bueno, estamos, estamos, eh, 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 no sabía, Román, pero, nos acabamos de conectar, estamos, es una sorpresa, Román, nos acabamos de conectar en vivo, estamos transmitiendo en vivo, para seguir, ya se me puso bien serio, Román. Ah, sí, entonces. Ya se me puso bien serio, ya está derechito y todo. Es que si le pasas el C, la. Este, a, a que la contraseña para, para que, para compartirla. Para compartir ahí la, la cosa. Para compartirla, pero bueno, a toda la gente que nos está viendo, bienvenidos, tenemos un súper invitado aquí en el estudio. Wow, cuántas historias. Muchísimas historias que nos ha platicado, pero quisimos, eh, presentárselos a todos ustedes, para que saludara, para que saludara a todo el público de Se Prendió la Banda, y a su público, por supuesto, está con nosotros, nada más y nada menos que el señor Román de los Reyes. ¡Bravo! Oye, tenemos dos horas platicando aquí, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Dos horas platicando, qué maravilla. Se puso buena la chorcha. No, es que tienes historias muy, muy buenas, impresionantes, de verdad, y conocerlas, pero la gente tiene que estar muy pendientes porque próximamente las va a conocer. Ahorita vamos a platicar un poquito con el público que está conectándose por acá. Mira, saludos desde la Cruz de Lota, Ricardo Félix, saludos familia, saludos desde Nicaragua, siempre los amo montón, dice Jandir Urbina Montiel, saludos a toda la gente de Nicaragua. Y bueno, pues está con nosotros Román de los Reyes, y estamos platicando de tantas y tantas historias. Ahorita lo que alcanzaron a escuchar un poquito es que, pues, el señor fue a dar a la cárcel, básicamente. Por andar de rijoso. Por andar de defensor, más bien. Ya están llegando mensajes aquí de mis fans. A ver. Quiero mandarle un saludo muy, muy especialmente a mi presidente de mi club de fans de admiradores. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Sí, a Sergio Vega Arámburo. ¿Tienes esto? Sí, te amo, Román, ya me comentó aquí. Te mando un beso, hijo. Oye, pero también es Jona Libre, ¿eh? También es Jona Libre. No vaya a pensar la gente mal, no, es mi representante. ¡Ah! ¡Ah! Ya nos habíamos emocionado, ya te iba yo a hacer preguntas al respecto. No, fíjate, hazme un hijo, Román, está pidiendo cosas muy serias ya. ¡Qué bárbaro! Pero que se defina porque luego viene aquí con el Jona y también le pide cosas. ¡Jona Libre! Viene y le pide cosas aquí. Oye, pues, ¿cuántos somos? Exactamente, que defina el asunto, ¿no? Que defina también porque, este, digo, pues, no está, no está así. Dice Santiago Chacón, hoy sí llegué temprano, saludos. Le dice, le dedico la de voy desvelado a la conductora, la amo. Muchas gracias a Salvador Loza, que es mi fan. Tengo fans también, yo aquí, por supuesto, también tengo mis fans. Acá José Alberto Pérez, saludos desde Tepatitlán, Jalisco, la gente que también ya está en YouTube, porque también ya estamos en vivo en YouTube, porque Román nos va a platicar. Hace un ratito estabas platicando, y yo quería que esto lo platicaras en vivo, de que vienen unas colaboraciones también ahí, lo nuevo que vas a presentarle a todo tu público. Cuéntanos, cuéntanos de eso. Ahorita, fíjate, estoy... ¿Qué podemos esperar, dijera? ¿Qué podemos esperar, dijera? Es que quieres que esperemos. Ya hemos hecho colaboraciones con mi compa Jackie, nos invitó un Jackie Fest, la canción de Libre. Tenemos colaboraciones con mi compa Chuy Lizárraga, también una cumbia lunarcito que sacamos. Con mi compa Remy Valenzuela. Hicimos dos temas con el Remy, uno con banda y otro, uno de los temas que nos funcionaron a nosotros en nuestros inicios. Porque el Remy, déjame te platico, que el Remy, él tocaba la batería. Es su instrumento favorito, de hecho, ¿no? Él era baterista de un grupo de ahí, entonces en varias presentaciones nosotros, el grupo de ellos nos abría los eventos, ¿no? Entonces el Remy se hizo seguidor de la música. O sea, ¿tú conoces a Remy desde hace mucho, mucho tiempo? Sí, morrito, pues. Y le gustaba nuestra música, ¿no? Entonces nosotros pues ya andábamos sonando en ese tiempo con algunas canciones. Y uno de esos temas fue el que quiso, me dijo, oiga compa, quiero grabar la rola que usted grabó, esta, la canción de No se ha dado cuenta. Ajá. Y la grabamos, que la han grabado después muchos grupos, la grabaron, bandas y demás. Ajá. Este, pero nosotros la grabamos primero. Ok. Como dices, ¿no? Como nos platicaste hace un ratito, la música es de todos. Sí, por supuesto. Y todos la pueden... Sí, claro. De ponerle candado. Pero también hay que colgarte la medallita y el mérito. Sí, y ahí hicimos ese dueto con mi compa Remy, que también este modeste aparte que me siento muy contento de que en algún momento cuando él empezaba a tocar el acordeón, pues iba conmigo y me decía, oiga, ¿cómo le hago aquí para tocar? Se acercó contigo en su momento, Remy Valenzuela, para que le ayudaras a tocar el... Sí, así es. Le enseñaras más bien. Yo no puedo decir que soy su maestro, ¿verdad? Pues claro que no, pero sí, de alguna manera intercambiamos ahí este detalle cuando él empezaba a tocar el acordeón. Y por ejemplo, también platicamos, y quiero, obviamente, para que la gente no se pierda, que próximamente vamos a tener la entrevista completa con Román de los Reyes, pero también hablabas, ¿qué otros artistas se han acercado a ti? Porque, insisto, no eres de la vieja escuela, pues eres un maestro para muchos, por llamarte de alguna manera, ¿no? Pero sí se acercan a ti para pedirte consejos y para pedirte que los ayudes porque eres un maestrazo en el acordeón. Pues, tanto así como consejos, la verdad es que no, pero sí, de repente se acercan muchos artistas diciéndome que les gusta mucho lo que hacemos, el estilo que tenemos de tocar, que yo creo que es un estilo de ahí de Sinaloa, de los que ya quedamos poquitos, ya como que ya los nuevos músicos ya van con otras ideas, con otros estilos, ¿no? Entonces, nosotros como que adaptamos ese estilo y de repente como que está en peligro de extinción. Entonces, a muchos artistas, es el caso de mi compa Eden, el Eden que, por cierto, es de Choice también, su familia es de por ahí, Choice, de donde soy yo. Y desde hace mucho, él me habló, oiga, compa, quiero saludarlo, quiero conocerlo. Este, y tenemos una buena amistad y siempre se ha referido a mí con mucho respeto y pues admirando la música, ¿no? La música que hacemos, ¿no? Uno que ahora hace poco me sorprendí, Alfredo Olivas, ¿no? Estuvo ahí en Los Mochis y me invitó a su concierto. Cierto, estuviste ahí tocando en el escenario con Alfredo. Pero a su concierto, pues dije yo, yo la verdad es que no soy mucho de dar, de darle pesares a la gente, ¿no? Yo soy enemigo de causarte una molestia, ¿verdad? De andar causando molestias o alguna situación así. Pero pues me invitó y ahí se da cuenta que me invitó, no sé, un día, una semana antes. Y dije yo, pues me invitó, pero pues me da vergüenza porque yo al chavalo, pues no lo conozco. ¿Nunca habías tenido trato con Alfredo Olivas? No, pero te habló. Por Instagram. Ajá. ¿Te escribió por Instagram, Alfredo? Sí, sí. Por Instagram y ahí me comentaba mis videos a veces que subíamos tocando. Ya me siguió y pues ya de ahí empezamos a platicar. Entonces me invita ahí y pues yo la verdad con pena porque no soy muy encimoso. Y dije yo, no, pues ya no, me invitó hace una semana, pues ya ni se va a acordar. ¿Te se lo olvidó? Sí, no, mejor así lo dejamos. Y ese día me volvió a escribir. ¿Cómo crees? El mero día. Sí, entonces pues dije yo, no, pues ya ni modo de no ir, ¿verdad? Ajá. De quedar mal. Si tengo la oportunidad, no trabajé ese día. Este, pues fui y ándale que me invita a, a este, a cantar con él, a tocar con él. O sea, la invitación fue ven a mi concierto. Pues al evento para saludarlo. Nada más. Ajá. Sí, así para ir a saludarlo. Tú no te imaginabas que ibas a subir al escenario. No, 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 no llevaba, no llevaba yo esa, esa idea. Ah, ok. Entonces, este, se siente muy chingón y muy bonito que un artista que, que está teniendo mucho éxito, ahí a la mitad de su presentación, pues me presentó ahí, oye, es un honor tener aquí a mi compa, un maestro del acordeón y hoy un gaso, madre, o sea, como que, hasta dije yo, no me hagas quedar mal, o sea, este, pero, pero la verdad es que se siente bonito, me invitó a subir al escenario con él y ya cuando subí al escenario, este, sus músicos bien profesionales, porque, este, me dijo, oiga, pues cante una canción usted y, y vamos a cantar una. Y ya le digo, oye, pero, pues, ¿qué canción cantamos, le digo? ¿Cuál te sabes, hijo Román? ¿Cuál te sabes? ¿Cuál canción cantamos o qué? Y ya me dijo él, pues yo me sé todas las suyas. ¡Guau! Acabas le dije a usted, ¿se sabe mis canciones? Sí, compa amigo, claro que me sé sus canciones. Pues, algo más chingón todavía, ¿no? Entonces, pues, empezamos a, me arranqué con una de las canciones, precisamente con la de No se ha dado cuenta, este, los músicos de Volada me siguieron el rollo ahí y, pues, Alfredo también ahí cantó con nosotros, este, ahí entre los dos, ¿no? Y siempre cantamos unas tres, cuatro canciones, la gente ahí de Los Mochis, pues, es la tierra de uno, pues, cantando también junto con nosotros, entonces, son detalles que se siente bonito. Hablando de las colaboraciones. ¿No fue la vez donde se amanecieron o eso fue otra? Sí, esa vez, sí, o sea, esa vez, sí, porque fueron tres fechas, ¿no? Dos o tres fechas. Sí, creo que en Culiacán fue donde, donde sí le salió el sol ahí. Ah, ok, ok. Entonces, este, te digo, es algo bien chingón que uno, que uno siente y dice, bueno, lo que hemos construido, lo estamos construyendo con cimientos y con bases sólidas y ahí la llevamos, ahí vamos, ¿no? Teniendo el reconocimiento de, de artistas como él, ¿no? Y pensarías en hacer una colaboración ya, grabación con Alfredo Olivas. Pero es que no le tiré el, o sea, y sí, ¿cuál fue la respuesta ahí? No, pues, le tiré el pial ahí de volar, a ver si capeaba, ¿no? Una pata lo agarraste ahí al hombre. Este, le dije y, y, me dijo que sí, me dijo, no, hombre, encantado, me dijo, encantado, hay que, hay que hacer la colaboración. Este, ya no hemos platicado después, por lo mismo, te digo, porque no, no. Ay, no, Román, no, ahí sí, yo te voy a, en más, a ver, a don, don Sergio Vega, déjame a que se ponga las pilas ahí, que él te paga algo. Oye, 292 personas ahorita conectadas en el Facebook. Y vamos a leer un poquito los mensajes que nos está dejando el Román. Machacas, este, dale, mira, José Martínez dice, hazme un hijo. Oye, mucha gente quiere que le hagas hijos. Es lo que te digo, es lo que te digo. Dice Román. El Román es la catedral, dice, el Yona es la capillita de hospital. ¿Quién es el Yona? El Yona. Aquí sí estaba, ¿eh, Román? No, es que, o sea, dice, ese ya lo leímos, escuchándolo desde los campos, Chavos, que a gusto pisteamos el sábado en Miraflores. Ah, saludos, saludos a la gente de Miraflores. Estuvimos ahí, fíjate, estuvo muy bonito el evento ahí en Miraflores. Y fíjate, ahí llegó una muchacha, ahí en Miraflores, en ese evento. Llega una muchacha y me dice, oiga, quiero bailar con usted, dijo. Estábamos en plena, en plena tocada. Quiero bailar con usted tantito. Oh, ¿cómo no? A ver, dije yo por el micrófono, traigo el micrófono aquí. Este, pues a ver, llegó esta muchacha que quiere bailar conmigo y por supuesto que sí. Aquí les cumplimos a las mujeres, a las mujeres lo que pida. Y la chija, muy, muy macizo. Ajá. Pues me agarré a bailar con la muchacha y la chija quiere que la quiebre, mija. No, pues que sí. Ahí le pegué una quebradita. Ándale, que volteó para atrás y había una fila como de 40, 50 muchachas ahí. Todas querían que las bailaras. Todas querían. La neta que me he pegado una soleada. No, hombre, hombre. La verdad. ¿Qué es más difícil, tocar un acordeón o bailar a una muchacha? No, no, no. Mira, lo que es difícil, la neta, cantar y bailar al mismo tiempo. Ajá. Llegó un momento, yo creo que sí alcancé a bailar como unas 13, 14, 15 muchachas más o menos. Ya de pedacitos, ¿verdad? Sí. Y cantando y siguiendo la rola y bailando con ellas ahí. Pero me pegué una soleada que de repente ya no, que ya no, ya no agarraba aire. Y les dije a las demás amiguitas, le dije, discúlpenme, por favor. Ya no puedo. Pero si bailo con otras me les muero aquí. Le dije, no tiene que le va a salir más caro aquí. Ajá. Pero la verdad que la pasamos muy bonito ahí con la gente, una gente, una chulada. Con ella pisqueando y todo acá. Sí, una chulada. Marco Antonio, saludos desde Guatabampo. Saludos desde Mexicalis. Pau. Que ese es como tu gritito de batalla, ¿verdad? Simón, el Pau. El Pau. No sé, de repente en la pisteada pues me ponía y le tomaba la pinche cerveza a la cervezón helada y nomás le bajaba. Pau. Y pues la chulada. De disfrutarlo. Es como el chingazo. Sí. Oye, Gilberto Antonio Torres, saludos a mi paisano Román desde San Luis Río, Colorado. Bendiciones. Saludos. Un abrazo. Que sigan los éxitos, pariente. Saludos para los Padilla de Tinaje. Jesús Rodolfo Valenzuela. Saludos, saludos. Dice, escuchándolos desde Phoenix, Arizona. Saludos, Gabriel Luna también. Es que tu gritito de batalla es muy, muy peculiar. Mira, algunos ahí lo están poniendo. Pedro Saúl también. Saludos desde Navojoa. El señor Sergio Vega no sabe que tenemos dos horas platicando con Román acá, fuera de cámaras y fuera de micrófonos, donde ya nos contó que fue el ocultor de radio. Lo que le gusta a él, pues, lo que le gusta al chacalito. Se proyecta, ¿verdad? Dice el chacalito, aviéntese una narradita. Ahí está el pitcher de costado. Viene el lanzamiento para la goma, le tira, sale el roletazo por las paradas cortas, la pepena la jondea y out en primera. ¡Eso! ¿Complacido el señor? ¿Complacido por acá? Esa narración no la manejaba ni ESPN. No, claro que no. Ni ESPN tenía esa narrativa. Oye, es que sí, eres muy bueno para la narración del béisbol. Pues no soy bueno, pues soy ocurrente. Que eso es lo que importaba. Exactamente. Exactamente. Mira, bien dicen que para ser buen locutor tienes que conectar el cerebro con la lengua. Y eso sí lo haces, ¿no? Eso sí lo haces muy bien. Dice, cántense el mayor de los Beltrán. Un corrido, un perrón en serio. ¡Pau! ¡Pau! Y arriba hay choís que también es pueblo. ¡Pau! Arriba hay choís que también es pueblo y se alumbra con los potes. Saludos, compa. Jesús Beltrán León. Saludos, viejo. César Castro Ortiz. Saluditos del mero Fresnillo Zacatecas. Saludos a toda la gente allá de Zacatecas. Ay, ya se enojó. Se enojó don Sergio Vega. Don Sergio Vega. ¿Por qué lo vas a enojar? Ya ves, ya ves. Usted como que también le... Últimamente, a ver, déjame leer lo que dice, ¿eh? Porque aquí Román me tiene que... Últimamente. Últimamente, ya no se los vuelvo a prestar, pues, se los voy a mandar al rayo. El rayo es un reportero que le cae muy bien al señor Sergio Vega. Muy bien le cae ese reportero, es su amigo, muy personal. Pero... Ya me imagino, ya me imagino. Oye, y saludos al... Eso que te imaginas. El señor Sergio Vega Rambró, que fue locutor y de los buenos. Un día lo vamos a invitar aquí, que venga aquí. De los que no pedía payola. ¿No pedía payola de chacalito? Él no, él no. Porque era programador, ¿no? Era programador. Pero él no pedía nada, ni caricias. Ni caricias. Pero yo tengo una pregunta. Dice, ya no se los vuelvo a prestar. Es el patrón, pues. Es el patrón, pues. Ni modo. Donde manda capitán. Ah, qué bueno que viniste hoy, Román, porque ya el señor ya no te va a volver a prestar. Ya amenazó, ya amenazó. La del dorado. Sí, la del dorado. Oye, de las canciones que has compuesto, ¿cuál es la que más te ha dado, Román? La que más te gusta. En todos los sentidos. La que más te atrae. Fíjate, no soy un gran compositor, ¿no? Este, pero yo creo que una de las que más me ha dado, en todos los aspectos, es una que se llama Eres mi todo, que me grabó el Remy Valenzuela. Y fíjate, empecé a componer. Empecé a componer yo ahí mis rolitas, este, a como Dios me daba a entender, ¿no? Ahí lo que rimara y la chingada. Y de repente, me acuerdo, yo bien morro de mis primeras, de mis primeros, este, pininos que, como, como compositor, llegué con el coyote, con el que, yo creo que con el que el pibor debería haber ido. Saludos a mi compa coyote, este, que, que igual, quiero aclarar que no tengo absolutamente nada en contra de mi compa, ni, ni, ni le guardo ningún tipo de, de, de rencores, ni absolutamente nada. Simplemente yo me acuerdo en aquel tiempo, pues yo morrí, yo no sé, 16 años, 17, llego con mi disquito, compa coyote, ahí con otra bola de, de, de este, de compositores que ellos, porque tocaron un festival y llego con mi disquito, oiga, ¿para qué le digo? Entonces, no, hombre, lo agarró como platillo volador, el viejo. ¿No me metió? No, pues, así me, me, me volteé tantito y volteé y lo veía y, chita, la chingada quién sabe dónde caería el gringo, hijo. Este, cuando se usaba el CD por llevar las canciones ahí. Este, y te digo, por supuesto que me agüité, pero bueno, a lo mejor no lo agarré en un buen momento, andaba molesto, o no sé, no sé, no sé, y no, no me interesa. Entonces, a partir de ahí, dije yo, bueno, las canciones, pues, las tengo que grabar yo. Mis canciones, pues, las grabo yo, chingues, o más, ni modo que, ni modo que me la haga de pedo yo solo, dije. Ni modo que a mí no me guste. Ni modo que la haga de pedo yo solo. Entonces, empecé yo a grabar mis canciones. Y así, fíjate, afortunadamente, grabando yo mis canciones, fue como me empezaron a grabar los demás. Hasta que no las grabaste tú. Y ya las grababa yo, y funcionaban, y escuchaban ahí, más o menos, y ya de ahí la agarraban. Y el Remy ahí agarró una rola y grabó una que se llama Eres mi todo, que esa es una de las canciones que yo creo que me ha dado más satisfacciones de las que he grabado. De tus favoritas también, de alguna manera. Sí, sí, claro, claro. No, que te han dejado. De las que hemos compuesto. Te han dejado ahí. Oye, dice por acá, eh, ay, no, alguien va a estar vetado en este programa. Una anécdota, fíjate, que compuso una canción que se llamaba Quiero. Se llama Quiero. Este, y funcionó muy bien ahí a nivel, a nivel, en nuestra zona. Y tengo una anécdota muy bonita con mi compa Mario Mendoza, el representante de Valentín Elizalde. Ah, claro. Este, mi compa Mario, que era en Abujoa, y le encantaba la música. Todos los bailes donde podía ir un baile mío, iba Mario. Entonces, este Mario, como le gustaba mucho a ellos cómo tocaba el acordeón, me lleva con Valentín. Entonces, usted es el que canta la canción y que dice, no, me acuerdo que me dijo Valentín. Ajá. Sí, esa canción la voy a grabar, me dijo, si usted quiere. Pues, ¿cómo chingado? No, le dije, pues, claro que sí quiero. Le dije, grábelas. Y, desgraciadamente, pues, no sé, un mes, dos meses, después de esa plática. No llegó a grabarte la canción. No, pues, no llegó a grabarme esa canción, ¿no? Andaba yo muy emocionado. Y ese fue un acercamiento. A partir de ese acercamiento, pues, tuve, con Mario, mucha relación desde mucho antes. Pero con Valentín, de esos meses ahí de que nos hablábamos, de que nos saludábamos, de que él pasaba por Mochi y iba ahí y lo saludaba, ¿no? O sea, sí hicieron buena amistad, buena relación. Sí, por lo pronto ahí, teniendo acercamiento por la que nos iba a grabar esta rola, ¿no? Pero, pues, no se pudo concretar, desgraciadamente. No se dio. Y esa canción, ¿sí la grabaste tú? ¿Y no te la ha grabado nadie más? Sí, esa canción, sí la han grabado otros grupos, ¿no? Sí la han grabado otros grupos, pero grupos chicos ahí, grupos de... Más locales. En Estados Unidos también, sí, me la han grabado algunos grupos. Tengo una canción que se llama Noche Garantizada, que también me la han grabado bastante grupos, pero grupos ahí, pues, que de repente me entero ahí por las mismas redes sociales o por Spotify. Claro. De que la busco y ya, cabrón, ¿quién se la grabó? Y ya, y me da mucho gusto, ¿verdad? Escuchar que los grupos nos graben. La canción de Amigo Juan dice, la grabaron los Tigres del Norte. Es una canción que nosotros hicimos, pero no es una canción mía. Esa canción la compuso mi apá. ¿Y la grabaron los Tigres del Norte? Sí, se la grabaron los Tigres del Norte a mi jefe. Ok. Es que, te digo, a mi apá tampoco se la grababa nadie, pues. Ajá, pero tu papá, tu papá era compositor, o sea, sí le gustaba eso. Sí, sí le gustaba. Tu papá, aparte de ser locutor, no estaba en la cantada. Y es muy bueno, sí, mi apá, mi apá fue cantante. Ajá. Le gustaba la cantada, pero no le fue bien, entonces ahí como que dijo, pues, qué chingados hago, porque en la cantada no le fue bien. Entonces, se quedó el locutor. Ah, ok. Ya se quedó el locutor y un gran locutor, un muy buen locutor, muy buen cantante, y muy buen compositor. Tiene un talento muy, muy grande, mi apá, para, para la artistía. Ay, mira quién está llegando aquí, nada más y nada menos que el señor. Ah, mi compa Chuy. Ay, no. ¡Compa Chuy! Oye, qué honor. No me vaya, no me vaya a regañar, no, con el... Nunca se conecta. Lo que platicamos hace rato. Ay, si tú no pierdas, Chuy Lizarraga. A ver si no me pego un regañón al rato. Nunca viene nomás cuando está Román aquí. No, mi compa Chuy. Qué privilegio y qué honor que esté don Chuy Lizarraga aquí. Es una de las cosas que, la verdad, y soy alguien que no soy lambiscones, soy enemigo de los lambiscones. Pero es uno de los privilegios que le agradezco a Dios haber encontrado y poder ser amigo de este señor. Y que te ayudó a brincarte de corral. Oye, Chuy, ¿pero la platico aquí o qué? Es que ya la platiqué. No, que la vea la gente, que la vea en el en vivo. Pero voy a aprovechar que está Chuy Lizarraga, y tampoco soy lambiscona, pero te voy a decir algo, y ahorita que lo mencionas. Yo creo que de 10 artistas que han venido aquí, 9 mencionan una referencia de Chuy Lizarraga. Me he dado cuenta de eso yo también. Todos tienen algo que les ha dejado bueno Chuy Lizarraga, aprovechando que está aquí, porque yo no sé hasta cuándo va a volver a venir a este programa Chuy Lizarraga. No sabemos, pero aprovechando que está aquí todos, absolutamente todos, o empiezan hablando de él y así arrancamos la entrevista, o sale en la plática, o les dio la inspiración, o les dio la patadita de la buena suerte, o les ayudó una palabra en algún momento, pero siempre Chuy Lizarraga es referente para muchos, muchos de los artistas que han utilizado este programa. Y simplemente ahí en Mazatlán, uno que va a veces, y no necesariamente que va uno con mi compa Chuy, pero vas y de repente alguien platica algo, alguna anécdota que ha pasado con mi compa, y es algo bien chingón, que también a uno le queda de experiencia, de una buena experiencia, poder agarrarle, aprenderle cositas. Yo no hay cosa que agradezca más que platicar con el Chuy. A mí me encanta sentarme así, tomarnos un café, un agua, una cerveza, lo que sea, pero tener una plática con mi compa Chuy. Es muy interesante. Porque se agarra de que es amena, y le entiendes lo que te dice, y te lo dice por lo claro, y está bien a toda madre. Y ahí aprendes, es puro estar absorbiendo información. Totalmente, y aparte también el carisma y el maestro que es Chuy Lizarraga por acá, que hoy tenemos el honor de que nos visite aquí en este en vivo. No, 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 nomás porque vino Román, nomás por eso, está aquí Chuy. No, y vino a ver qué dijo. Vino a ver qué dijo. Pero oigan, para los que se están conectando, próximamente, pendiente, suscríbanse aquí a Se Prende la Banda, porque el señor Román, hijo, le habló de todo parejo. ¿Cómo platicamos, Juan? Mucho, pero todavía no te vas, espérate, ¿dónde vas? Oye, fíjate, una anécdota que tengo con el Chuy, bonita, también, de que, este, cuando grabamos. Caras. Cuando grabamos la canción de este, de, ay, hijo de la mañana, fue el nombre de la canción que le funcionó a Chuy, hombre. ¿Ah, la partió en dos? Partió en dos. Me tocó a mí participar en el acordeón. ¿Tú grabaste el acordeón de la canción partió en dos? Sí, yo grabé el acordeón y grabé la segunda voz. O sea, el, 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 la, la acordeón que se escucha ahí y la segunda voz, pues yo, 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 yo lo grabé, ¿no? Por petición de mi compa, él me dijo, oiga, venga, para, para que, por favor, grabe usted el acordeón y vamos a ver dónde queda. Y, y ya estando ahí, pues ya, este, ya me dijo, a ver, grabe la segunda voz. Porque había otro muchacho intentando grabar la segunda voz y como que se atoraba. Y, a ver, grábele usted. Y ya me, pues me, y ahí estaba yo con el acordeón dejándome caer la greña que no tengo. Este, dejándome caer y decía, no, 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 otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ahí pasó, donde, donde, en esa canción, que sentí que me equivoqué yo, pues, sentí y ahí estaba echándole yo. Y de repente siento como que me equivoqué y se iba así, pues, la cara así como, valí, madre. Me va a regañar, chuy. Y volteó así por el, por el, por el espejo, por la ventana, pues, y me hace chuy. Chingazo quedó ahí, me dijo. Y tú bien asustado. Bueno, pues dije, pues, ya chingamos, ya le gustó, chuy, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate, por supuesto que, que me siento bien contento, eh, el, el haber participado en ese éxito tan grande. Sí, 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 sí. El ser partícipe, que vaya ahí mi, mi acordeón y que vaya mi, mi voz ahí junto con la de Chuy, ¿verdad? Qué padre. Y, y, y es algo que le agradezco también que me haya, que me haya invitado a, a formar parte de, de este, de ese proyecto. Pues, mira, de que te tiene bien checadito, te tiene bien checadito. Porque aquí está conectado, digo, nunca lo hace y aquí está conectado. Oye, vamos a leer porque la gente, gracias a la gente que se está reportando acá con nosotros. Machacalde, ¿puedes mover un poquito para, para abajo donde, donde me quedé por acá? ¿Qué dijo? Dice por acá. Un saludo al guapo del grillo. Lo ama su esposa. ¡Ay, ay, ay, ay! Voy, 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 voy. Saludos desde Obregón, eh, Sonora, ánimo mi compa Román, puro reyes loco. Eh, nomás no haga, mira, dice Antonio, nomás no haga la pregunta de quién creó la, la, la tecno, la tecno banda. Ay, no, ya no, ya no vamos a hablar de ese tema. No, 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 pero es que, es que sí, que se ha realizado varios temas de donde se creó. Pero en, en, en Sinaloa tienen su propia tecno banda, ¿no? No es la de que ponen ahí una tambora y... Y ponen un CD ahí. Y ponen un CD, ¿no? Pues a, le dicen discobanda. Discobanda. Pero no es tecno, ay, no. Ponen una memoria con uno y le echan un amigo chingado a la otra, una tamborona. O un DJ, ¿no? Es como un DJ. Claro. Y sobre la rola están... Ya, y le echan chingado con la tambora y una tarola. Discobanda, eh. Discobanda. Pues mira, sí hicimos la pregunta, ¿eh? Sí, y soporta. Oye, pero, pero la neta, el que creó esa madre, qué chingón. ¿El de la tecno banda o el de la discobanda? El que, la discobanda, porque yo de repente veo que andan chambeando los locos ahí. Sí. Y ahí le dan mucho a la tarola o la tambora de la madre, pero al que no le alcanza para contratar una de veras, pues se lleva los tambores. Con esa, con esa tiene. Es chamba también. Claro. Saludos a Tavo Rodríguez, a Choice, también saludos para Román y arriba a Choice, su música tiene mucho éxito. Saludos, gracias. ¿Qué hiciste con Chente? Dice, saludos, compa Román, excelente trabajo, su música. Ah, con mi compa Chente. Con Chente. Va a salir un dueto con mi compa Chente de los traviesos de la sierra, lo que le comentaba. Es una canción, la neta, que desde que la escuché, es una canción que sacaron los traviesos, que desde que la escuché me encantó. Un rolón que te deja una enseñanza bien chingona. Este se estrena este próximo viernes en todas las plataformas digitales, el video en YouTube, ahí en el canal de Favorito Music. Pues se los dejo ahí para que vayan a escucharlo. El viernes se estrena. Sí, este viernes se estrena, este dueto con mi compa Chente. Ya tenemos programado un dueto con Panchito Arredondo, con mi compa Panchito Arredondo. Un dueto también con el viejonón Serapio Ramírez y con Alex, su hijo. ¡Wow! Y con Alex, su hijo. Ya los tengo amarrados, ni chance a que se me rajen. Ni para dónde se hagan. No, ya los amarré, ya ni chance a que se me rajen ahí. Les mando un saludo a los viejonas, este, y pues... O sea, ahorita estás haciendo muchas colaboraciones. Estamos, sí, así es. Hace poco sacamos una con mi compa Betillo Guerrero, el Betillo. Sí, sí, sí. Es del mismo género del que tocamos nosotros. Y ahí andamos haciendo colaboraciones. Ya ves que ahorita se está usando y como que la gente lo está adoptando de una buena manera, como que a la gente le gusta ver esa interacción entre los artistas, ¿no? Y creo que es por ahí, digo, al final de cuentas, como lo mencionabas de esta invitación que te hizo Alfredo Olivas, pues estoy muy seguro que siempre la invitación es... Pero entonces le hablaré, le mandaré mensaje. No, ya estuviera. Yo lo voy a ver el sábado y le voy a comentar. En exclusiva. Lo voy a ver el sábado. No, y es que la neta que mi compa Alfredo se aporta bien a toda madre, o sea... Es un tipazo. Es un tipazo el viejón y nos echó muchas porras, no muchas flores. Es que te admira. ¿Sabes qué siento? Que te falta... O sea, no que seas creído, sino que te creas todo lo que has hecho y la forma en la que te ven muchos artistas, Román. O sea, esa parte creo que te falta a ti creértela sin ser creído. Porque una cosa es creer que dices, ok, lo que he hecho, la chamba, todo el tiempo que tengo dentro de la música, pues obviamente me ha llevado a que estas generaciones, estos chavos que la andan rompiendo ahorita, no, que estés viejo vuelvo a lo menos, pero pues me vean así, ¿no? Me vean como un ejemplo, un ejemplo a seguir, porque dices, no, es que no, y me daba pena y esto. Pero creo que, creo que es esa parte, creo que tienes que creértela un poquito más sin ser creído. Porque, ah, donde te andas pidiendo, aquí te sacamos una nota y te... No, 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 yo creo que no. Por ese lado no va a ser. Este, pero sí te digo, a veces, por ejemplo, mi compa Chuy, yo creo que jamás en mi vida lo he molestado, y es un buen amigo, es alguien que yo considero amigo personal, pero que yo lo ande molestando, que le ande hablando de oquis, que para absolutamente nada, y es algo que yo trato de cuidar ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí se me hace... Es muy respetuoso. Claro, claro, muy respetuoso con sus tiempos, con sus vidas, con sus negocios, con sus situaciones, ¿no? Este, y eso es lo que a mí a veces yo no, no, no me animo porque también pudiera ser que a veces no me gusta que sean así conmigo, ¿verdad? Que te estén. Sí. Insiste, 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 entonces, yo esas partes cuando son alguien conmigo, pues, oye, me caes bien, cabrón, pero hazte tantito para allá, pues déjate chingar. Sí, pero no es para tanto, claro. Entonces, por ese lado, ¿no? Yo siempre trato de ponerme en los pies de los demás y digo, no, 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 no es por ahí. Si se dan las cosas, cuando va a ser algo para ti, va a ser, hombre. Y en el momento en el que tenga, en el que tenga que ser. Oye, acá están dejando una pregunta, dice, ¿es verdad que la canción de Amigo Juan es de usted, Román de los Reyes? Es una canción que escribió mi papá. Ah, ok. Sí, la escribió mi señor padre. ¿Es esta de... La que grabaron los tigres. La de los tigres del norte, es la misma, ah, ok. Sí, la grabaron los tigres. Ok, dice... Y la han grabado más, más grupo, ¿no? Es una de las canciones favoritas de mi compa Chuy también. Ah, esa canción del Amigo Juan. Ok, perfecto. Oye, y ando queriendo hacer otro dueto con el Chuy, ya le dije, ya le tiré el... Ahí una curvita, a ver si se va con ella. Ok, ¿y qué será? Porque la que hicieron es como una cumbiecita, ¿no? De banda. Pero ahora le dije, hay que hacer algo, porque tanto como lo que le gusta cantar a él, como lo que me gusta cantar a mí, son cosas rancheras, pues. Rancheronas y bravas, ¿no? Sí, sí. Y ya con el acordeón y como el género que tocamos original, algo así quiero hacer yo con mi compa Chuy. Estaría padrísimo. Arreviatadona, sí, machi. Chuy, apalabrado estás aquí, ¿eh? Ya me dijo que sí, pero no me dijo cuándo, como la negrita de mi expresión. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El Chuy, el Chuy Lizarraga diciendo eso. Que nomás dice que sí, no dice cuándo. No, 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 no.